¿Y tenemos que tener miedo? Yo creo que se está preparando momentos muy duros y muy difíciles para Europa por parte de estos yihadistas. Nos esperan días. Cuando uno ve el tipo de personas que tiene enfrente en Siria, en Irak, en Raqqa y ve que gente como esa hay en Europa, uno no puede más que esperar lo peor. Imagínate que a España ya no que lleguen mil, ni cien, ni veinte, cinco islamistas radicales dispuestos a inmolarse, te toman el Parlamento Español. Cinco. O sea, es muy difícil cometer un atentado y salir ileso y salir idénne, ¿no? Pero cuando uno está dispuesto a morir por algo, es difícil parar. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gatalagua. Acaban de escuchar a Simón de Montfort, un ciudadano español que hace unos años decidió dejar todo e irse a Irak a combatir al Estado Islámico, la mayor amenaza del terrorismo islamista de los últimos tiempos. Tras todo este tiempo dando su vida para combatir a estos genocidas, ha vuelto a España y ha concedido una entrevista, como han visto, a Kake Minuesa. Esta noche van a ver los mejores momentos de la misma. ¿Es real esta amenaza, la del terrorismo islamista en nuestro país, como él ha dicho? ¿Está España bien preparada para combatir a los terroristas suicidas? ¿Qué pasó en Barcelona? En agosto. ¿Hay motivos para estar alertas, preocupados, más de lo normal? Enseguida vamos a abordar estas interesantes preguntas con Kake Minuesa, que va a estar en nuestro plató, quien justo un año, por cierto, a que se acaba de cumplirse, tuvo ocasión de viajar a Irak y presenciar la realidad de la barbarie del terrorismo islamista. Y atención a lo que ha ocurrido hoy en el Tribunal Supremo. Noticias importantísimas, las que nos llegan del alto tribunal. Hoy, como saben, declaraban tres de los principales miembros del proceso independentista. Los presidentes de ANC y Omnium Cultural y el exconsejero del Interior. Se ha evidenciado que la cárcel amilana a cualquiera, porque ha habido un cambio total, radical de estrategia. Excepto gritar un viva España, han dicho de todo. Han empezado a replegar las velas. Dos puntos son los fundamentales. Han reconocido que durante el proceso, y en concreto el 20 de septiembre y el 1 de octubre, sí hubo violencia y sí hubo ilegalidades. En concreto, Jordi Sánchez, a punto de cumplir tres meses entre rejas, ha reconocido que el referéndum y las concentraciones, como les digo, del 20 de septiembre, fueron actos vandálicos. Cushart ha dicho de esos días que hubo mucha violencia. Y Joaquín Forn, el exresponsable de los Mossos de Escuadra, ha reconocido que se ejerció violencia ese mismo día, el día del referéndum. Sobre las constantes vulneraciones de la ley que se realizaron durante el proceso, Sánchez ha reconocido que el 1 de octubre fue ilegal. Por su parte, el presidente de Omnium Cultural, ha asegurado que pidieron a los diputados que se votase la declaración de independencia el día 27 de octubre, pese a saber que también era ilegal. Y el exconsejero del Interior ha reconocido ante el juez que fue a votar el 1 de octubre, el día del referéndum, pese a saber que iba contra las resoluciones judiciales. ¿A qué se debe este cambio de estrategia? Los separatistas, que aún quedan en la cárcel, han activado la táctica del sálvese quien pueda y empiezan a reconocer lo que era una evidencia, que hubo violencia y que todo el proceso fue ilegal y que iba contra lo que decían los jueces. Veremos, y eso será mañana, si les sirve para salir de la prisión o no. Saben que están en prisión preventiva. Eso, como les digo, será el viernes. Lo sabremos mañana. Pero es que estas declaraciones no quedan ahí. Porque, atención, hoy lo que han declarado no hace sino confirmar los indicios y pruebas de los delitos por los que en breve se les va a juzgar rebelión y sedición. Esta noche va a estar con nosotros el abogado de la acusación popular, Javier Ortega Smith, de Vox, que ha estado presente en la sala durante las más de seis horas de declaración de los tres imputados. Y, atención, quien ha asegurado que no quiere repetir como presidenta del Parlamento catalán es Carma Furcadel, en libertad provisional a la espera de juicio por haber incumplido también resoluciones judiciales y haber actuado al margen de la ley. Escúchenla. Les anuncio que no me postularé para presidir de nuevo el Parlamento. Creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales. Bueno, les presento, sin más dilación, a la mesa de esta noche. Nos acompaña el profesor Antonio Alonso Timón, a quien ya saludamos. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Feliz año a usted, a la mesa, a los televidentes. ¿Esa corbata se la han regalado los Reyes? Esta corbata me la regalaron y fue un regalo precioso de alguien que tenía mucha clase. Muy bonita. ¿No te gusta, Gonzalo? Sí, sí, me parece muy colorida para inaugurar el año de ese año. Claro, como debe ser. Mira, Antonio, gracias por estar con nosotros. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo, para evitar su mordacidad, he venido sin corbata. Bien hecho. Bueno, le informo que el Barça va bien. Está ganando ya 4-0, con lo cual... ¿Cuatro? Sí, cuatro ya. Los que tuviesen tentación de ver el fútbol, ya vénganse al gato, porque ya está todo el pescado vendido. O sea que, bienvenidos. Julio Denar, buenas noches. Muy buenas noches y feliz año. Igualmente, qué alegría ver en este 2008 en el gato, así que gracias. Alejo Vidal Cuadras, muy buenas. Buenas noches, feliz año y absténgase de cualquier observación sobre mi aspecto personal, porque yo no soy bondadoso como el profesor Timón. Usted muerde, ¿no? Usted responde. ¿Cuál alacrán, no? Exactamente. O sea que mucho cuidado. Bueno, de quien no podemos evitar comentar su cambio físico es de Antonio Miguel Carmona. ¿Cómo estamos, señor Carmona? Estamos contentos y bien, y sobre todo después de haber visto a Alejo, que cuando has dicho lo de la corbata del profesor Don Antonio, lo primero que ha hecho ha sido esto. Se ha mirado su propio corbata. Hay que curarse en salud. Está usted muy joven, ¿eh? Con este nuevo look. Está usted muy joven. De todas maneras, el que nace bonito siempre tiene mucho ganado. Bueno, cambio de imagen, ¿no? No, no, este 2018. El que nace bonito y modesto. Y modesto. Y no tiene abuela. Además, los del Atleti rejunecemos siempre. Exactamente, los del Atleti somos otras tirpes. Pues estoy muy contento, le deseo feliz año, le felicito, cosa que he hecho en privado, lo he hecho públicamente en una entrevista esta mañana, por la entrevista que le dice usted al señor Rato. No, muchas gracias. Y tengo que decir, además, que estoy perplejo por cómo mantienen sus convicciones estos independentistas, cómo llegan hasta el final, pese lo que pese, diga lo que diga el juez, mantiene sus criterios. Bueno, de hecho son héroes, ¿no? Sí, son una especie de... Son el perfil del héroe. Exactamente. Bueno, hablaremos de todo ello. ¿Y ustedes qué piensan? De todo, del look de Alejo, de la corbata de Antonio Alonso, de que Fernando Paz una vez más venga sin corbata al programa, del nuevo peinado, digamos así, de Antonio Miguel Carmona o de la barba de Julio. Pueden opinar de lo que quieran o de los asuntos políticos que hoy abordaremos en El Gato. ¿Cómo lo pueden hacer? Como siempre, enviando sus WhatsApps al 670-03-4543, 670-03-4543, a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba gato barra baja directo, y también a través de nuestro canal de YouTube. Ya saben que pueden vernos a través de esta aplicación de este canal en directo, comentar el programa también en esta red social, o mañana ver los mejores momentos del mismo, o el programa en su integridad. Y por cierto, ya saben, ¿quién quieren ustedes que se lleven este valioso trofeo, El Gato? También pueden votar a través de nuestro canal de YouTube, tienen que descargarse, probablemente ya lo tengan, la aplicación de YouTube en su teléfono móvil, se meten en nuestro canal, Inter Economía Tuve, y pueden votar a Antonio Miguel Carmona, Antonio Alonso Timón, Alejo Vidal Cuadras, Julio Denar o Fernando Paz. Pueden votar en directo, y por cierto, una novedad, pueden cambiar su voto. A lo mejor comienzan votando a Alejo, y después ven que Alejo está en declive, va a capa caída, y no le gustan los argumentos en la parte final del programa, pueden cambiar su voto a Antonio Miguel Carmona, por ejemplo, que a lo mejor inicia el programa de una manera que no les convence. Bueno, señores, tiempo de brindar en esta noche. Tenemos con nosotros un fantástico vino, Mirat Rivera del Duero, un reserva que nuestras enólogas lo han calificado 2005. Por cierto, de la siguiente manera, vea. Muy buenas noches, somos Andrea Cerezo y Rocío García Francoi, y estamos de nuevo aquí presentando la Bodega del Gato. Esta noche volvemos a tener en el programa a un invitado muy especial. Está con nosotros el enólogo Emanuel Ibars, director técnico de Bodegas Valdeviñas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Emanuel. Recordemos que Valdeviñas es una bodega perteneciente a la denominación de origen Rivera del Duero y que está situada en Langa del Duero, provincia de Soria. En esta ocasión, Emanuel nos ha traído su vino Mirat Reserva del Añada 2005. Es un vino elaborado exclusivamente con uvas de la variedad Tempranillo, de viñas viejas de más de 60 años de edad. En la elaboración de este gran vino juega un papel muy importante la madera, ya que la fermentación y su crianza se producen en barricas de roble francés. Así es. Después de este largo periodo de elaboración, el vino empieza su envejecimiento en la botella, en nuestra bodega, y va a ir mejorando año tras año. Y hay que saber que el Mirat suele salir al mercado después de unos 7-10 años de envejecimiento en nuestra bodega. Sí, el tiempo en Mirat siempre es importante. Sí. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la cata, que es lo que más nos gusta siempre. Y nada. En aromas ya llama la atención, es un vino muy limpio, ¿cómo lo llamarías tú? ¿Un picota, un cereza? Bueno, tenemos siempre un color muy intenso, hay que saber que es un vino de Ribera Alduero, con una altitud importante, 900 metros de altitud estamos hablando, entonces siempre no va a faltar color, no va a faltar intensidad. Sí, tiene un color muy bonito. Y el nariz también está lleno de matices, es muy rico, muy intenso. Y, bueno, yo ya lo he probado. Ya os adelantáis, hoy te sigue él, ¿eh? Hoy lo sí. Bueno, es un vino carnoso, potente, sabroso, con un final muy elegante y un largo recorrido. Sí. Son vinos que tienen una capacidad de envejecimiento muy larga, estamos hablando de 20-30 años, es una cosa diferente, seguimos el estilo bordelés y es nuestro producto. Bueno, pues nada, a ver si la gente en España se acostumbra un poco a guardar las botellas en casa. Sí, hay que educarlos. Hay que buscar un sitio, ¿no? Sí, eso, hay que construir una bodeguita. Y, bueno, una pena, pero nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, Manuel. Y, bueno, recordemos antes de irnos, el vino que hemos catado esta noche es un Mirat Reserva de la Ñada 2005 de Bodegas Valdeviñas, de la denominación de origen Ribera del Duero. Y no olvidemos, como siempre, que el vino con moderación es salud, placer y cultura. Bueno, fantástico este vino que tenemos también esta noche, Mirat Reserva 2005 de Bodegas Valdeviñas, como saben de la denominación de origen de la Ribera del Duero. ¿Qué tal, Paz, te ha gustado? Pues no lo he probado todavía. No lo has probado todavía, probalo, lo puedes probar en directo, lo degustas. Alejo, ¿tú has tenido el gusto de probarlo todavía? Bueno, ¿quién lo ha probado? Yo lo he probado, a mí me gusta este vino porque además yo tengo en casa una botella de este vino, porque es un vino que me gusta, es un vino muy bueno. Sí, ¿te ha gustado, no? Sí. Está picado, ¿no? Sí, está fantástico, que ya sé que lo he probado. Está fantástico. ¿Qué tal ahora el gusto reciente, Alejo? Estupendo, estupendo, la verdad. Bueno, claro que sí. Además es una alegría estar en un programa con este vino tan maravilloso. Bueno, a ver si el próximo día nos trae un poquito de jamoncito o queso. Sí, sí. Bueno, está usted. Le invito a ello, le conmino a ello. Por eso hay vada. Por eso hay vada. Que le traen a usted de Mallorca. No, que eso se lo come a lejos. Bueno, les presento ya a Javier Ortega, que es, como saben, el representante de Vox, es el secretario general y es representante de la acusación popular en este juicio contra la cúpula del independentismo. Hoy ha estado más de seis horas en el Tribunal Supremo escuchando lo que ha dicho el exconsejero del Interior, el presidente de Omnium Cultural y el expresidente de la ANC. Y enseguida nos lo cuenta Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta para desgranar todo lo que ha ocurrido dentro de esa sala. Hasta ahora. Bueno, pasan 15 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos en el catálogo. Vamos a adentrarnos ya sin más dilación en una de las noticias más importantes del día. Comentaba esta tarde con Javier Ortega Smith, que es, como saben, el secretario general de Vox, miembro de la acusación popular, le pedía intercambio de impresiones y él afirmaba que lo de hoy había sido, sin lugar a dudas, un cambio de estrategia brutal, un sálvese quien pueda del independentismo y que básicamente, Javier, habían dos importantes titulares, que era lo que hemos destacado en la introducción del programa, y es que han reconocido que durante los meses de septiembre y octubre, y sobre todo en algunas fechas concretas, hubo violencia. Hubo violencia, Juan. Y hubo, y se cometieron, ilegalidades. Ilegalidades. Y esto es una cuestión importante, porque en las primeras declaraciones ante la magistrada Lamela, del juez central de instrucción, y ante el juez Yarena, en las primeras vistas que hemos tenido, y ante la vista de apelaciones, el discurso era el discurso del buenismo, es decir, la negociación, el discurso de somos hombres de paz, aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa? Que los hechos empiezan a ponerse de relieve encima de la mesa, la instrucción va creciendo, los informes de la Guardia Civil van llegando, y ya no es fácil de defender esto. Hoy, cuando repasábamos los hechos que ocurrieron el día 20-21 de diciembre, ante la vicepresidencia del gobierno, la Consejería de Economía, mientras que relatábamos los 118 casos que ha habido de actos constatados por la Guardia Civil, actos de violencia, era complicado el no reconocer que había violencia. Entonces han empezado a reconocer algo de manera clarísima, que ha habido violencia, que ha habido actos vandálicos, pero también nos han reconocido que hay un cambio de estrategia. Me he preguntado a los periodistas a la entrada, ¿usted qué espera? Me espero cualquier cosa, cualquier declaración que les sirva para salir de prisión. Empieza a hacer mella la prisión, empieza a hacer mella un panorama muy oscuro. Los datos se acumulan encima de la mesa y los delitos tienen penas de muchos años de prisión. Y van a hacer lo que sea con tal de salir. Ahora hablamos de los porqués. Vamos a los hechos, Javier, porque lo ven en sus pantallas. La violencia, algunas de las frases que recordábamos al comienzo. Jordi Sánchez, los actos del 1 de octubre y del 20 de septiembre fueron actos vandálicos. El presidente de la Unión Cultural decía que hubo mucha violencia el 1 de octubre. Y ojo, el exresponsable de los Mossos, ex consejero de Interior, se ejerció violencia el 1 de octubre. Esto es demoledor. Es demoledor. Sobre todo a Fon se le ha podido pillar en la... Yo le estuve haciendo algunas preguntas que creo que se encontró en una cierta encerrona. ¿Aceptó a contestarle? Sí, sí, sí. Aceptó. Las siete horas y media, no han sido seis, han sido siete horas y media. Ha habido lugar para unas 180 preguntas aproximadamente. Y realmente ha habido momentos en que ha empezado a entrar en contradicción. Por ejemplo, cuando yo le preguntaba, ¿pero usted acata la Constitución? Mejor dicho, ¿usted respeta la Constitución? ¿Usted reconoce que la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico del Estado español? ¿Usted reconoce la jurisdicción de los tribunales? Porque inicialmente ni siquiera lo reconocían. ¿Usted reconoce las resoluciones judiciales? Sí, por supuesto, siempre lo he reconocido. Digo, bueno, pues ahora explíquenos a la sala cómo reconoce tanta jurisprudencia y tanto derecho y tantas resoluciones judiciales cuando luego lo incumple de una manera tan sistemática. Entonces le empezamos a recordar que, por ejemplo, el 1 de octubre fue a votar. ¿Cómo fue usted a votar? Usted era el máximo responsable de los Mossos. De usted dependían 17.000 hombres armados que tenían que cumplir una orden judicial que era evitar que se votase. Y la respuesta fue, bueno, reconozco que ese día tuve que incumplir por mis convicciones políticas, tuve que incumplir la ley. Entonces le dijimos, oiga, ¿no cree usted que esto es una contradicción con lo que nos está diciendo, que si usted un hombre cumplió la legalidad? Y su frase fue, es que nos hemos dado cuenta que hay que cambiar la estrategia. Es decir, la estrategia de defensa les lleva, y así se lo pregunté, les lleva a cumplir la legalidad cuando les interesa. Y ahora les interesa decir que van a defender la legalidad, les interesa decir que acatan el 155, la constitución y todo lo que se les ponga por delante. Empieza a ser mella la situación de prisión. Vamos a hablar de la ilegalidad. Aspecto que, por cierto, no ha dicho nada usted de lo de Jordi Sánchez diciendo que el 1 de octubre y el 20 de septiembre se produjeron actos vandálicos. Claro, porque cuando le recordamos que él tuvo una pequeña confusión al decir, no, nosotros cumplimos lo que decía la resolución, y la resolución decía que no podría haber concentraciones en bienes de titularidad pública. Y le tuvimos que recordar que un vehículo de la Guardia Civil y una calle son bienes de titularidad pública. Cuando le tuvimos que recordar los daños que están acreditados en autos, dijo, bueno, yo reconozco que hubo actos vandálicos. Obviamente no los hice yo, obviamente no los ordené yo. Estos fueron, lo de siempre, elementos incontrolados que intentamos evitar. Oiga, el que convocó las manifestaciones, el que convocó los escraches, el que tuvo 19 horas secuestrada, porque esa es la palabra exacta, a la Comisión Judicial del Juego de Instrucción número 13 en la sede de la Consejería de Hacienda, en la vicepresidencia del gobierno, fueron ustedes. Usted estaba ahí al frente con Cuisar y evidentemente lo reconoció. Reconoció. Esos son actos vandálicos. Actos de ilegalidad, lo vemos en pantalla también, señor Ortega. El 1 de octubre fue ilegal. Cuisar dijo que el día 27 pidieron a los diputados que votasen la declaración de independencia, pese a saber que era ilegal, y Forn, lo que has dicho, de que fue a votar pese... Es decir, reconocen que cometieron ilegalidades. Claro. Entonces, vamos a ver, esto es muy importante. Esto es importante porque hay un reconocimiento expreso, y contemos, tengamos en cuenta que las declaraciones que hace un investigado no vale alegar luego que esto es en fase de medidas cautelares. No, no, esto queda constancia en las actas, esto queda grabado, y esto, por supuesto, nos va a servir a las acusaciones para mantener nuestra acusación en fase de juicio oral. ¿Por qué es importante? Pues porque están cumpliendo, están reconociendo los dos tipos básicos que conforman los delitos más graves. El delito de rebelión que lleva consigo violencia, reconocieron que se habían producido tumultos, y llevan consigo la cuestión de la ilegalidad para los delitos de desobediencia, prevaricación, etc. Es decir, yo no sé si de una manera consciente o inconsciente, pero yo creo que están marcándose ellos mismos el cumplimiento a rajataba de los tipos penales. Entonces, vamos a ver, señor Ortega, lo que han dicho hoy, yo no sé si mañana, probablemente, o habrá que esperar el lunes, usted nos dirá, puede que queden en libertad provisional y el juez levante, digamos, esta prisión preventiva. Ahora nos lo dirá. Pero más allá de eso, de que puedan salir a la cárcel en los próximos días, meses, esto es una munición para usted o para la defensa del Estado de Derecho, cuando empiece el juicio oral, han reconocido auténticas ilegalidades y violencias, es decir, están, y permítame la coloquialidad, condenados, de alguna manera, antemano. Bueno, lo que se está produciendo es una situación un tanto anómala, porque las distintas intervenciones que está habiendo en este momento son solamente en fase de medidas cautelares y, por tanto, deberían ceñirse exclusivamente a ver si se cumplen los tres requisitos legales, es decir, riesgo de fuga, destrucción, alteración o manipulación de pruebas y reiteración delictiva. Pero resulta que ellos están llevándolo al fondo del asunto. Estamos debatiendo durante horas sobre qué hicieron o qué dejaron de hacer. Se está debatiendo sobre el fondo. Y claro, esto, desde mi punto de vista, lo cual nos favorece como acusación popular, pues creo que es un gravísimo error de la defensa, evidentemente. Yo con esto no digo nada que no se esté dando cuenta la defensa, porque entrar en el fondo del asunto en fase de medidas cautelares no significa que eso no tenga validez, validez procesal y jurídica, que utilizaremos, como muy bien ha definido, en cuanto a munición. Es decir, son reconocimientos de culpabilidad, que, por cierto, no son solo reconocimientos de palabra que están haciendo los investigadores, es que se corrobora en las actuaciones que les vamos señalando. Oiga, al folio tal de la Guardia Civil, al folio tal de la Policía Nacional, es decir, que hay un respaldo probatorio evidente. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental, que es con la que empezamos hace más de un año la querella. Nosotros cuando planteamos la querella, y tuvimos alguna crítica en ese sentido, dijimos, nos encontramos ante una organización delictiva, con papeles perfectamente repartidos, y con una hoja de ruta que luego se ha descubierto en una de las investigaciones, que es el famoso documento en Focat. Es decir, no son hechos aislados. Cada uno de ellos tenía un papel, lo han ido cumpliendo, paso a paso, y por tanto esta es la gravedad. Y por tanto eso es uno de los argumentos por los que le pedimos a la Sala de Apelaciones que no dejara en libertad a Orión Junqueras, precisamente por ser uno de los directivos de esta organización delictiva. Y perdón por terminar con una cuestión fundamental, la financiación. Si ha sabido algo que estábamos detrás de ello, y pronto tendremos nuevos informes en este sentido, ha habido un desvío importantísimo de fondos públicos. Un momento, señor Ortega, porque eso no ha sido hoy en el Supremo. Lo hablaremos, eso ocurría con las revelaciones del juzgado 13 de instrucción en Barcelona. Vamos a ver qué es lo que han dicho los abogados de los tres imputados investigados que hoy declaraban en el Supremo. Escuchen. Lo que él siempre ha proclamado desde hace años, que no estaba de acuerdo en una declaración unilateral de independencia. En el programa electoral, a diferencia de lo que ocurría con Junts per Sí, Junts per Cataluña no contempla la declaración unilateral de independencia. Y que si en el futuro la formación política se apartara de ese programa, pues él dimitiría como diputado electo de esta formación. Pues no le queda más que reconocer que efectivamente en la Constitución lo que está previsto es que el referéndum lo pueda convocar el gobierno de España. Y en ese sentido es el que se ha pronunciado. Como le digo, ha manifestado claramente que él no contempla actualmente otra guía que no sea la de una reforma de la Constitución por los cauces que la propia Constitución contempla. Javier, ¿qué le parece? Bueno, me parece que es una obviedad, pero lo dicen porque están en prisión. Es decir, ahora han descubierto que el referéndum es una competencia exclusiva del Estado. Nos intentan hacer creer, y lo han repetido varias veces en la sala, que es posible un referéndum secesionista. Lo cual nosotros entendemos que eso no es posible. Una cosa es quién tiene la competencia y otra cosa es cuál puede ser la materia. Y un referéndum secesionista de una parte del territorio entendemos que no está justificado de ninguna manera ni tiene amparo constitucional. Pero empiezan a reconocer obviedades, que es el gobierno el que tenía esa competencia. Empiezan a reconocer que la Constitución no permite una declaración unilateral de independencia. Pero ¿qué nos están reconociendo? Nada, que no sepamos todos los españoles perfectamente. Y que por cierto sabían ellos, porque los delitos que han cometido cuando se les preguntaba si eran conscientes de la prohibición y anulación y suspensión por parte del Tribunal Constitucional, de los autos que había declarado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña prohibiendo, todos han dicho que eran perfectamente conscientes. Es decir, no cabe ni siquiera que puedan apelarnos en el futuro diciendo, oiga, mi desconocimiento absoluto sobre lo que yo estaba llevando a cabo era una ilegalidad. No, usted ha reconocido que le notificaron las resoluciones y usted como consejero de Interior las incumplió. Les hemos llevado también, perdón, una cuestión importante, al consejero le hemos llevado, esto lo han resaltado algunos periodistas en la puerta y creo que es muy significativo, le hemos llevado a su responsabilidad como consejero. Y hemos notado que ha tirado balones fuera diciendo, no, no, es que esto era competencia de la parte operativa, esto es el señor Trapero y los demás. Ha querido desligarse, ha querido trasladar la responsabilidad de los hechos ocurridos como si él, como consejero de Interior, no tuviera nada que ver. Alegando cuestiones de, no, esto es cuestión de los uniformados. Oiga, era usted el máximo responsable de la fuerza y es usted el que podría haber evitado dando las órdenes. Yo de hecho le pregunté, usted dio las órdenes precisas para que se desalojasen los colegios, usted mandó más efectivos para lograr desalojar a los que estaban bloqueando. Y evidentemente no dijo que sí, evidentemente dijo que eso fue cosa de los uniformados. ¿Tensión en la sala? No, 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 en ningún caso. Cansancio sí, porque ha sido muy intenso, 7 horas y media con solo 15 minutos de descanso, muchas preguntas y la verdad es que ha sido muy intenso los interrogatorios. Pero ese tipo de interrogatorios es cuando se termina sacando el jugo a los investigadores. Bueno, ahora nos cuenta cosas más jugosas de lo que ha ocurrido y por cierto, fíjense, el tuit a estas horas, el Twitter, la cuenta de Twitter de Jordi Sánchez, diputado, electo, tiene que recoger el acta de Junos para Cataluña, expresidente de la ANC, fíjense lo que dice, para que vean ustedes, que de momento se puede ampliar un poco. Artículo 1, Cataluña se constituye en una república de derecho democrática y social. Como se entere el abogado, que quien lleva la cuenta de Twitter no ha cambiado esto, le van a dar un tirón de rejas. Breve pausa de publicidad y seguimos con esta interesante entrevista y abrimos el debate al resto de miembros de la mesa de este canto hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en el Cataluña, pasan 30 minutos de las 10 de la noche, enseguida abrimos el debate al resto de los analistas que nos acompañan. Interesante, ya les digo, principal titular, es que ha habido un cambio de estrategia total, han replegado velas. Como decía Javier Ortega, es un sálvese quien pueda lo que han declarado el exconsejero del interior, el exjefe de los Mossos, Joaquín Forn, el presidente de una de las asociaciones independentistas, Jordi Couchard, y el expresidente de la otra de ANC, diputado, electo en el Parlamento de Cataluña, Jordi Sánchez, desdiciéndose y reconociendo que hubo violencia e ilegalidades el 1 de octubre. Bueno, Javier, decía usted, yo sacaba un tuit, que era que no se ha cambiado, pero también han tenido ustedes ocasión de sacarles tuits y declaraciones cuando estaban desdiciendo o negando que hubiesen asegurado cosas en el pasado, ¿no? Sí, ha sido curioso porque tanto los dos fiscales que han intervenido como la acusación popular de Vox les hemos llevado a una serie de preguntas para ponerles en contradicción, cuando nos hablaban que son hombres pacíficos, que son hombres que cumplen la legalidad, que cumplen las normas, y cuando les hemos recordado determinadas frases, pues han salido diciendo, bueno, eso es la interpretación de los periodistas, y claro, en ese momento les hemos recordado y les hemos enseñado y les hemos exhibido los tuits de sus propias cuentas personales, donde en aquel momento, 20-21 de septiembre, día 1 de octubre, 2 de octubre, decían todo aquello. Y se han quedado sorprendidos. Algunos han intentado salvar la situación diciendo, bueno, esto es quien me lleva la cuenta, que no la llevo yo, y le digo, oiga, pero es que esto no es la cuenta de ANC, Omnion Cultural, no es la cuenta de la consejería. Le estoy refiriendo a la cuenta suya, personal. Bueno, eso es una... en fin, porque me llevan esto y yo no he podido revisarlo y demás. Bueno, es evidente que este cambio, claro, de 180 grados de estrategia, de decir justo lo contrario de lo que han venido manteniendo durante años, es decir, de ese convencimiento de que estaban dando un golpe de Estado, pues ahora resulta que no les interesa, claro, la estrategia de defensa, muy legítima, pero claro, es bastante complicado de que sea convincente. A nosotros nos ha parecido poco convincente, ¿no? Estoy viendo, por cierto, que el exconsejero Joaquín Forn, en su cuenta de Twitter, sigue diciendo que es el consejero del interior de Cataluña. A día de hoy, ¿eh? Lo sigue reconociendo, lo digo porque aquí no sé quién le lleva la cuenta, pero bueno... Habrá que ampliar la querella a una usurpación de funciones, porque... Cuidado que haya tanta querella, ese box no va a dar abasto. Bueno, vamos a ver... Está cesado. Ya, pero yo le digo lo que dice su Twitter. Es como si yo pongo en mi cuenta de Twitter que soy el presidente de la Sera del Motor, pues los que me llevarán al manicomio o a la cárcel, o sea que... No, es serio, ¿no? Bueno, pero es que ellos, el presidente... Puigdemont sigue diciendo que es el presidente de la Generalidad y eso demuestra que para ellos el referéndum y la declaración de independencia fue y tuvo efectos reales y ellos son los presidentes y los consejeros legítimos de Cataluña, ¿no? Y no aceptan el cese, ¿no? Opiniones. ¿Qué les parece lo que ha ocurrido hoy en el Tribunal Supremo y este giro, este cambio de estrategia radical? Bueno, yo en primer lugar te voy a felicitarte a ti y a Vox, porque tenemos aquí el privilegio de que Javier ha estado dentro de la sala y por lo tanto tenemos información de primera mano de cómo ha transcurrido esta comparecencia de los investigados y por lo tanto lo que se está demostrando es que cuando el Estado de Derecho actúa y actúa con firmeza, pues evidentemente no caben pulsos. Entonces, a medida que estos señores están más días en la cárcel, pues evidentemente la desesperación va creciendo. Pero hay que decir una cosa, solo están cediendo porque el Poder Judicial está actuando, porque hay acusaciones particulares como la de Vox que está actuando, porque claro, aquí hemos tenido el problema de que hemos estado cinco años sin hacer absolutamente nada. Se les ha dejado a estos señores hacer lo que han querido. Y dándoles el dinero para que lo hagan cuidado. Y financiando, efectivamente financiando el golpe de Estado, sin hacer absolutamente nada. Se han saltado todas las leyes a la torera, se han saltado sentencias del Tribunal Constitucional a la torera y no se ha hecho absolutamente nada. Y cuando se hace algo, pues efectivamente la gente se tienta la ropa. Y sabe muy bien que si no tienen... Yo la verdad es que escuchando a Javier, que lo ha explicado muy bien, por cierto, dudo de la estrategia de defensa de las partes, porque claro, es que se están poniendo en el reconocimiento más absoluto los tipos delictivos que se les está imputando. Y en definitiva, el recorrido judicial que tienen todos ellos es muy largo y probablemente el recorrido político sea muy corto. El recorrido judicial es muy largo y el recorrido político es muy corto. Incluyendo a Puigdemont. Yo creo que Puigdemont, sinceramente, lo tiene muy complicado y tiene un recorrido político bastante corto, como vamos a ir viendo en próximas fechas. Más opiniones. Vamos a ver, yo lo que quiero destacar es algo que se olvida. Porque en el ruido del corto plazo sobre estar en prisión, si salen, si no salen, aquí se olvida un hecho de fondo que es clave. Estos señores están sometidos a un procedimiento que desembocará en un juicio. Desembocará en un juicio. Y están acusados de delitos de enorme gravedad. Rebelión, sedición, prevaricación, malversación, desobediencia a los tribunales. Estos delitos, como saben los letrados aquí presentes, llegan a penas de 20 y 25 años de cárcel. Y a multas que podrán acabar con el patrimonio de todos ellos. Y eso llegará. Tardará seis meses, ocho, un año, pero se sentarán en el banquillo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues que hemos visto algo que desde el punto de vista político es penoso, pero desde el punto de vista humano es patético. Son una banda de fanfarrones cobardes. Porque se han dedicado durante años a la bravuconada, al desafío a la legalidad, a ciscarse los intereses de los catalanes y del conjunto de los españoles, a hacer un daño tremendo, y a eso me referiré. Y solo cuando han visto que han topado con el muro del Estado, no del gobierno, porque el gobierno ha sido de una pasividad, de una inanidad y de una pusilanimidad, que fíjese indignante. El muro del Estado que ha sido, el muro del Estado y el muro de la nación. Es decir, se han topado, pues, con el discurso del rey, se han topado con la falta absoluta de reconocimiento internacional, se han topado con manifestaciones en Barcelona, además de un millón de personas, con la bandera catalana constitucional y la bandera española constitucional, se han encontrado con la firmeza de los tribunales y, por supuesto, con la fuga de las empresas, la caída de las inversiones, la caída de la ocupación hotelera, la caída del turismo, la caída del comercio. Y entonces, cuando han topado con ese muro, entonces, hemos visto lo que son. Son nada, son filfa. Se han venido abajo, y lo que nos ha explicado Javier Ortega, es realmente el retrato de lo que son. ¿Y qué han hecho cuando han topado con el muro? ¿Qué han hecho? Lo han reconocido todo. ¿Por qué? ¿Cuál es ahora su estrategia de defensa? Parecía que estábamos un poco intrigados, ¿no? ¿Qué estrategia es esa que reconoce la culpa a vida? Claro que sí. Porque es que se han dado cuenta de que si se empecinaban en negar la evidencia, la irritación del tribunal iba a jugar en contra del día del juicio. Y ahora lo que están haciendo en el fondo es intentar dar lástima y someterse a la benevolencia con antelación del tribunal que en el futuro les juzgue. Es decir, son una pandilla de cobardes. Yo estaba recordando con Fernando que cuando el coronel Masiá, en el año 29, da el golpe ridículo de Prats de Molló y organiza un comando de 300 armados y intentan entrar y les pillan a todos en la estación, ¿verdad? Y hacen el ridículo. Cuando después el coronel Masiá comparece ante el tribunal, por cierto, francés, porque lo hizo en territorio francés, comparece ante el tribunal. Oye, mantiene el tipo. Hace un discurso patriótico sobre Cataluña y no se baja del burro. Por supuesto, lo que hizo no es admisible. Pero digo que se puede decir que sea humano. Por lo menos fue coherente. Estos no son absolutamente nada. Venga, más opiniones. Antonio Miguel. Vamos a ver, a mí no hay nada que me repela más en política que un cobarde político. Y cobarde político es aquel que no sabe mantener sus convicciones desde la gratuidad. Porque como muy bien habéis explicado los juristas de la mesa, lo único que han podido conseguir ha sido enredarse en sus propias autoacusaciones para luego tener una pena superior o por lo menos probar la pena que puedan tener en la sentencia que les va a caer encima. Pero políticamente, tenemos que poner encima de la mesa el hecho de su renuncia a sus propias convicciones. Si es que han tenido propias convicciones. Y esto contamina o debe contaminar a todo el independentismo. Solamente un grupo de fanáticos pueden pensar que es solo una estrategia... Un segundo, don Antonio Miguel. ¿Dónde está la renuncia a las convicciones? Porque no han dicho que ya no sean independentistas. No. Han cambiado de estrategia diciendo que hubo violencia y legalidad, pero no han renunciado, digamos, a su ADN independentista. Han dicho que acatan la Constitución. No, hombre, pero si ellos... Que acatan la Constitución española. Han renunciado a todas sus convicciones. Bien, prosiga, prosiga, perdón. ¿A todas? La convicción que tienen... No todas, evidentemente, pero la convicción que... Si les preguntas... ¿Ustedes le gustaría que a uno de Guadalajara, que Guadalajara fuera independiente? Pues me gustaría que Guadalajara fuera independiente. Eso no es ilegal. Es una estupidez, pero no es ilegal. Eso es una estupidez, pero no es ilegal. Y voy a hacer otra cosa. Dígalo, dígalo. Ya no estamos... No, porque puede haber niños. Los niños últimamente se acuestan muy tarde. Incluso hay niños que tienen bastante edad, como hemos visto hoy en el Tribunal Supremo. Bien. Sus propias convicciones son que la Constitución española... Esa es una convicción que tenían ellos. Que la Constitución española no debe regir en Cataluña. Exactamente. Ni para los catalanes independentistas, ni para los catalanes no independentistas, para nadie. Es verdad que es una barbaridad del tamaño de la catedral, pero desde luego es una convicción que tenían. Y han renunciado a esa convicción. Y dirían, han renunciado a esa convicción para ahorrarse tres años de cárcel. Es que no es verdad. Es que desde el punto de vista de la estrategia jurídica no puede ser eso, porque, aunque lo reconozcan o no, no se van a ahorrar más o menos meses de cárcel. Entonces, ¿por qué la noche, don Antonio Miguel? Porque a lo mejor mañana salen de la prisión preventiva, pero es que el juicio oral lo tienen a la vuelta a la esquina. No sé, don Javier, cuándo puede ser. Bueno, a la vuelta a la esquina... Confiamos que sea a lo largo del 2018. Bueno, pues a lo largo, con lo cual, y esto es dinamita para ellos. Pero convenimos, antes de preguntarnos por qué lo han hecho, convenimos que son unos cobardes políticos. Absolutos. Que son unos cobardes que no saben mantener sus propias convicciones. Y ahí, que es lo que yo creo que, por lo menos a mí me interesa, y yo creo que nos interesa a todos los de esta mesa, que somos todos constitucionalistas, o más que constitucionalistas, a mí me gusta poner estos adjetivos, gente normal. Sí, gente normal. Que cumplimos las leyes. Que cumplimos las normas. Es que lo que estamos defendiendo en esta mesa, jueves tras jueves, lunes tras lunes, es la normalidad de un país, que se levanta a las 7 de la mañana para trabajar a las 8 de la mañana, que se acuesta a las 11 de la noche trabajando, la normalidad de un país. Esto es lo que defendemos aquí. Entonces, por lo tanto, ellos, ellos, tenían unas convicciones a las que renuncian. Y desde el punto de vista del interés de aquellos, que vuelvo a repetir, somos normales o constitucionalistas, desde ese punto de vista, conviene ponerlo encima de la mesa y decirle a los 2 millones de catalanes, muchos de ellos bien intencionados, que desean la independencia de Cataluña, muchos de ellos bien intencionados, y yo defenderé siempre que puedan alzar la voz y defender sus propias convicciones, siempre en el marco de la ley y de la norma, pues decirles, oiga, aquellos que les representan no están a la altura de sus convicciones más básicas. Por lo tanto, pongamos encima de la mesa el aspecto político. Pues usted muy bondadoso. Un segundo, Alejo. Vamos a completar esta primera ronda y después... Cobardes políticos. Quite el adjetivo. Don Ferrando, a ver si nos desgrana usted el gran interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio de estrategia? Eso es muy complicado, pero desde luego, a mí me gustaría participar del optimismo que estoy palpando. Algunas cosas de las que se dicen las comparto, evidentemente, y yo no diría después de lo de hoy y después de algunas otras cosas es que la gallardía es la marca de fábrica de esta gente, ¿no? De eso no cabe duda. Pero es evidente que en su declaración no hay convicción alguna ni mucho menos arrepentimiento. Lo que es una estrategia en el plano personal y político y esto encaja con una estrategia política más general, ¿no? Ellos han elegido, no nos olvidemos, en la aceptación o el rechazo explícito hace mes y medio de la vía Forcadell, que ya es triste que estemos hablando de esto porque a mí me parece que hay un escándalo de fondo y es que haya tanta gente en la calle, estamos debatiendo sobre los que están dentro si salen o no, pero es que hay mucha gente que ha salido a la calle por la decisión de un juez, en fin, adoptando unas medidas que son cuando menos discutibles por el mero hecho de que una persona confiese su acatamiento a la Constitución después de la comisión de un delito y habiendo sido responsable directo de esa comisión. Yo no sé si a partir de ahora los delincuentes que cojan en la calle con una declaración de acatamiento del Código Penal, a partir de ahora a lo mejor también los van a poner en la calle, ignoro si esa va a ser la medida que se va a adoptar. En cualquier caso... Fernando, el juicio no se ha celebrado. Claro. Claro, es que es un tema de medidas preventivas, pero que el juicio va a llegar a lo largo del 18 y ahí ante el Código Penal todo el mundo responde. Evidentemente, pero es que voy a eso. Es que hay una estrategia política detrás de esto. Entre otras cosas, gracias a la aplicación que el gobierno ha hecho del artículo 155. El gobierno, vamos a ver, en España hay un cáncer que es el separatismo y un cáncer que está haciendo metástasis porque se está extendiendo por todo el cuerpo nacional porque ya hay regiones de España que no tienen nacionalismo propio y que adoptan las del vecino. La cosa está siendo enormemente grave y el gobierno lo ha querido curar con una aspirina que es encargarse de los efectos más perniciosos y más evidentes para todos de esa oleada de separatismo. Pero evidentemente las causas que han producido eso no han sido combatidas. Por lo tanto, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que dentro de poco tiempo vamos a tener esto corregido y aumentado. Que esto ha sido lo que se llama en rugby patada a seguir me parece que se dice. No ha sido más que eso. Bien, en cuanto a la estrategia de estos señores es difícil de establecer. Pero desde luego muchos de ellos eligieron si entrar o salir de la cárcel en su momento. Y yo, vamos a ver, yo creo que en el fondo el reconocimiento por parte de ellos de lo que han hecho puede que sí contribuya a que las penas disminuyan en primer lugar. Y en segundo lugar, en el peor de los casos, ellos saben que a largo plazo la evidencia de las pruebas tan abrumadora, el que ellos lo reconozcan o no, no va a añadir nada sustancial a la acusación y posible condena porque los hechos son de una evidencia palmaria. En cambio, probablemente, y eso es a lo que juegan ellos, sí les va a servir para salir a corto plazo. Es la jugada en la que están. Mi convicción personal es que ellos están pensando, y yo también lo creo, de que esto se va a solucionar con una serie de negociaciones que probablemente desemboquen en un proceso político y que incluye a ese proceso político su exoneración. ¿Previa condena? Probablemente. Y seguramente después con una amnistía. Eso es en lo que ellos están en este momento. ¿Indulto? Julio. Un indulto, perdón, sí. Yo creo, Alejo ha dicho que se han dado con diversos muros. Yo creo que el único muro con el que se han dado a la hora de tener que cambiar la declaración ha sido con el muro de la cárcel. Es decir, es el único que realmente les ha hecho al final tener que cambiar esa declaración que han tenido ahora. Al final es lo único que ves que ha cambiado respecto a sus declaraciones iniciales y las declaraciones que están teniendo ahora. Les dio igual que en su momento ya hubiera fugas, les dio igual que en su momento ya se hiciera esa manifestación, les da igual que conculcaran derechos y les dio igual estar subvirtiendo todo el orden constitucional. Lo único que ha cambiado de los primeros interrogatorios y ahora es que llevan tres meses en la cárcel. Y eso es lo que realmente les está haciendo cambiar. Yo creo que efectivamente la estrategia que pretenden seguir, aunque inicialmente pueda parecer que se están tirando piedras sobre el tejado o que es una estrategia cortoplacista porque lo único que va a hacer es modificar las medidas preventivas pero que a largo plazo está de alguna manera poniendo un hierro detrás de otro en la crucifixión que tendrán en la cárcel, yo creo que realmente lo que están haciendo al asumirlo es intentando de alguna manera justificar la posible condena que pudieran tener. si se opusieran a todo si negaran ese reconocimiento si dijeran que ellos niegan que hubieran subvertido el orden constitucional si negaran que había violencia y se empecinaran continuamente en esa situación al final lo que iban a generar es un cabreo del propio sistema y que reconocieras que efectivamente estas personas no tienen posible reinserción y pueden volver a cometer lo que están haciendo. haciéndolo de esta manera pueden intentar los atenuantes de esos tipos delictivos no son muy fáciles no son fáciles pero ellos están la defensa cree haber encontrado de esta manera la vía para poder hacerlo. El código penal lo llama atenuación por arrepentimiento activo. Entonces habría que saber hasta qué nivel si esto lo consideran arrepentimiento de todas maneras es curioso que viendo la vía que decía Fernando Paz de la vía política a mí lo que me llama la atención es todo lo que ellos están haciendo todo lo que ellos están declarando reconociendo que el 1 o fue algo algo ilegal y que lo que se cometió durante esos días fue violencia y tal es directamente mermar todas las posibilidades de ser presidente actos vandálicos pero están llevándole la contraria al pretendiente al presidente directamente le están desmontando el discurso continuamente están minando ese intento que tiene él de decir no no somos independientes ya y lo único que hay que hacer porque ya se votó el día 1 esto vuelve a ser otra vez la tal y vamos todos para adelante señor Ortega vamos a ver ¿qué puede suponer? porque usted que cree que mañana por cierto les va a dejar en libertad o no primera cuestión después de lo visto hoy usted cree que pese a todo no yo creo que no yo creo que va a mantener las medidas porque además entraría en una cierta contradicción con lo que ya ha resuelto la sala de apelaciones no es bueno que para una sala penal se expongan contradicciones entre el instructor que forma parte de esa sala el criterio de la fiscalía y el criterio de la sala de apelación así que yo confío en esto no puedo decir nunca la seguridad pero confío ¿la fiscalía quiere mantenerlo? sí, sí, sí la fiscalía de una manera la fiscalía está teniendo un papel extraordinario y hay que felicitarse desde el primer momento con las primeras querellas del fiscal Mazza y la línea que se está siguiendo con el nuevo fiscal también no ha cambiado la línea yo hasta estos momentos os digo que todo es absolutamente positivo es una línea muy firme muy bien argumentada muy bien trabajada yo quisiera añadir una cosa más porque es de justicia el profesor ha dicho que agradecía bueno, en fin que me agradecía de alguna manera y yo quiero trasladar que el agradecimiento lo traslado a todo el equipo jurídico que están trabajando de manera altruista en este tema aunque algunos seamos los que damos la cara ante los medios de comunicación o tengamos la intervención directa como letrado director del procedimiento hay muchos letrados que están trabajando detrás y añado algo más no podríamos hacer nuestro trabajo si no hubiera habido durante un año un trabajo extraordinario de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que han hecho unos informes impresionantes hay que verla de cientos y cientos de horas de grabaciones de intervenciones telefónicas de intervenciones de correos etcétera y tercer lugar no quiero dejarme de acordar en este retrato o en este recuerdo de agradecimientos a los cientos de españoles a los que les hemos pedido ayuda para poder pagar las fianzas judiciales que nos han impuesto fianzas algunas muy elevadas y sin su pequeña aportación hoy no podríamos estar allí así que hay que ser justos con quienes han trabajado y han dado su generosidad al servicio de una causa que no es la causa de Vox que es la causa de la justicia y creo que de millones de españoles señor Ortega quiero que escuchemos a Carme Furcadel expresidenta del Parlamento de Cataluña ahora sigue en la mesa todavía a día de hoy que ha dicho que no quiere ser reelegida en ese puesto vamos a ver a escucharla y a ver si usted cree que tiene algo que ver con el proceso judicial que tiene abierto y ojo la libertad provisional que es el estatus digamos en el que se encuentra ahora mismo les anuncio que no me postularé para presidir de nuevo el Parlamento considero que he cerrado un ciclo al frente de la institución en una legislatura breve pero muy intensa creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales dejo el cargo orgullosa del trabajo hecho creo que he cumplido con los principales retos que me marqué al asumir la presidencia pese a las dificultades puedo decir orgullosa que no nos hemos doblegado a la censura que tiene algo que ver tiene que ver hoy hemos tenido que escuchar a Fon dejando bien claro que no accedería si tuviera la posibilidad de que le volvieran a nombrar consejero piensa que es una etapa pasada y esto es parte de la estrategia ellos saben que la reiteración delictiva aumenta en riesgo precisamente cuando están impuestos con mayor capacidad de decisión es decir bien como parlamentarios pudiendo volver a aprobar normas ilegales o bien dentro de un gobierno ellos saben que sus delitos se han cometido precisamente desde puestos públicos por tanto incluso los que estaban en asociaciones como ANC y Unión Cultural nos repiten hasta la sociedad que ya no son presidentes que ya no están al frente de estas asociaciones y que por tanto ya no tienen esa capacidad de movilización es parte de la estrategia para alargar o quitar el mayor riesgo de reiteración delictiva y ha dicho una cosa don Alejo que no quisiera yo olvidarla es verdad que son unos cobardes pero comparado con los que se han fugado resultan hasta héroes porque claro dentro de este conjunto de esta organización delictiva estos han dado la cara estos se han puesto ante la justicia pero Forn se fugó y volvió bueno que se digamos de todos los que se ha Forn se fue a Bruselas y volvió pero voluntariamente se han mantenido en territorio nacional y se han sometido al rigor de la justicia ¿cuánto más cobardes son los que abandonando a sus compañeros de organización siguen huidos en Bruselas y veremos por cuánto tiempo? Dentro de la cobardía hay niveles es decir estos son cobardes y los que están allí son roedores o sea quiero decir entonces vamos a ver aquí hay un asunto que hemos de aclarar bien hay una estrategia judicial o procesal a corto plazo para salir de la cárcel que consiste esto está claro en convencer al juez instructor y a la fiscalía lo que pasa es que la fiscalía parece que no la ha convencido ¿no? intentar convencerles de que los supuestos por los cuales están en prisión provisional subrayo provisional no ya no operan es decir no hay riesgo de instrucción de pruebas no hay riesgo de fuga y no hay riesgo de reiteración del delito si convencieran que parece por lo que nos cuenta Javier que no no les ha convencido que lo sabremos pronto si el tribunal es decir si el juez instructor se convence de que estos tres supuestos ya no son digamos no funcionan no están operativos los puede soltar y sigue el procedimiento actualmente en su día tendrá el juicio esa es la estrategia a corto para salir de la celda bien pero es que hay en paralelo algo que es lo que hemos estado destacando aquí y de ahí su cobardía y su absoluta falta de convicciones si ellos de verdad creen en la independencia de Cataluña si ellos creen de verdad que lo que han hecho o han intentado hacer responde a un proyecto político digno de hacer por ese proyecto los mayores sacrificios no es más oye ha habido gente que ha dado la vida es decir pensemos en la resistencia contra los nazis la gente daba la vida entonces si ellos creyeran en su obnubilación que eso tal frente al tribunal tenían que haber reiterado absolutamente esos principios tenían que haberse mantenido firmes y tenían que bueno en absoluto hubieran acatado una cosa muy importante entonces que es lo que demuestra esto aparte de su cobardía demuestra una cosa que es que toda esa operación no era más que un intento de conseguir el poder para disfrutar del poder y sus privilegios y que cuando han visto que eso no lo podían conseguir han huido rápidamente y han intentado salvarse quedan tres minutos para las once de la noche tenemos que despedir ya ha tenido una jornada maratoniana Javier Ortega así que le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros Javier muchísimas gracias explicándonos ya les digo esas más de siete horas de declaraciones que ha habido en el Tribunal Supremo nos ha dado cuenta de primera mano gracias y buenas noches muchísimas gracias muy buenas noches bueno don Antonio Miguel decía usted un matiz sobre Forcadell porque tenemos más asuntos que tratar muy importante que nos ha preguntado y nos ha puesto imágenes de Forcadell hemos seguido hablando de lo mismo pero lo de Forcadell no lo echen en saco roto no solamente el tema de la censura y otras cuestiones que ha dicho contradice lo que dijo bueno por supuesto y sus contradicciones propias cuando dice es una institución mi puesto lo tiene que ocupar alguien libre de procesos judiciales sí se está refiriendo con un torpedo en plena línea de flotación a Puigdemont claro el enfrentamiento Esquerra Republicana de Cataluña y PDCAT es patético en estos momentos y el enfrentamiento en el seno de la PDCAT es patético por eso yo digo que Puigdemont tiene un recorrido corto bueno sí ya no es un pato cojo es un político amortizado pero cuando Forcadell dice primero tengo mi voluntad primero tú no tienes la voluntad te han obligado o te han obligado o habéis convenido no presentarte a presidente del parlamento y en segundo lugar obedece a una estrategia anti Puigdemont cuando dice no puede ocupar un puesto en esta institución aquel que esté puesto que tenga esté inmerso en procesos judiciales SIC por lo tanto es un torpedo en la línea de flotación de Puigdemont absolutamente por cierto ayer les anunciamos este trailer lo van a volver a ver documental viernes por la noche prime time en TV3 la televisión autonómica catalana no intervenida por el artículo 155 y durante 54 días desde el 155 hasta las elecciones hizo todo menos ser parcial todo tipo de misiones menos representar a todos los catalanes solo a los independentistas trabajó para que ganase el independentismo por no haber sido intervenida y ayer que sigue sin estar intervenida por el 155 el martes disculpen fíjense el trailer de lo que emitían va ser un día Es el que nos propone la productora que va a hacer las cloacas de interior. 1 de octubre, sin ficción, a TV3, dimarts a la noche. No se podía, fíjense, lo intentamos desde diversos puntos del resto de España y no pudimos, pero lo tenemos y después de la publicidad les ofreceremos los mejores extractos. Y también entrevistaremos a Caca Minuesa, que recuerdan que hace un año a estas alturas estaba en Irak y no fue de turismo precisamente. Nos va a contar cómo lo vivió y la entrevista que ha hecho la semana pasada a uno de los españoles que fue a luchar contra el Estado Islámico a Irak y que ya ha vuelto a nuestro país. Todo después de la publicidad. Aquí seguimos en el Gatalagua. Por cierto, vean, ahora vamos a ver ese documental de TV3 que se emitía el martes por la noche. Importante, sobre el 1 de octubre, evidentemente con un sesgo absoluto, total, vomitando odio contra España, contra la policía, contra la Guardia Civil. Pero antes quiero que vean qué es lo que sí ha ocurrido pese a la aplicación del artículo 155. Dos noticias que a mí me han llamado mucho la atención. La primera la tengo aquí y es de hoy mismo. Los Mossos de Escuadra expedientan a un agente que se opuso a utilizar siempre el catalán en los atestados. Según el agente, la defensa del agente sostiene que no se negó a redactar en catalán, sino que defendió que cuando el denunciado o el denunciante usara el castellano, se empleara el formulario en este idioma, en español. Porque si no el apartado de derechos quedaba en un idioma que podían desconocer. Pues bien, los Mossos han expedientado a este agente que por deferencia al denunciado o al denunciante, él, el Mossos, escribía la denuncia en español, en el idioma del denunciado o del denunciante. Pues los Mossos, bajo el 155, le acaban de expedientar. Y otra de las noticias que también llama muchísimo la atención. El gobierno ha desbloqueado determinadas ayudas de la Generalitat a los medios digitales independentistas. Sí que es cierto que cuando se aplicó el artículo 155 se bloquearon millones de euros, que ahora se los desgranaremos, a medios digitales independentistas, que si no viviesen de las subvenciones que les da la Generalitat, cerrarían, porque no les lee a mi perri. Nadie. Pero el gobierno también, que ahora tiene el control de la Generalitat, todavía lo ha desbloqueado. Ha autorizado el pago de estas subvenciones a digitales en catalán que se había bloqueado para revisar los criterios de adjudicación. Y les hemos preparado un cuadrito con lo que decía, por ejemplo, qué tipo de subvenciones en el BOE catalán del año pasado. Subvenciones del gobierno catalán a 86 medios digitales, millón y medio de euros. 3 millones con 9 a 198 publicaciones escritas. 570.000 euros a 18 empresas radiofónicas. Y otros 570.000 euros a 19 televisiones. Hemos intentado hilar un poquito más fino y nos daban esos millones a Nació Digital, 224.000 euros, al diario ARA, que es el referente independentista, 192.000, a Vila Web, 135.000, al PUNA, BUY, 80.000. Bueno, supuestamente dicen que eran por el número de electores, pero que ya les digo yo que la gran mayoría de estos medios, sin esas subvenciones, no conseguirían. Y, cómo no, a TV3, la del reportaje del martes pasado, 300 millones de euros anuales para programación, 27 millones de euros por la promoción del catalán. Bueno, todo esto, insisto, lo ha desbloqueado el gobierno con la aplicación del 155, o pese a ello. El PUNTA BUY, creo recordar, en diciembre, primeros de diciembre, dijo que al no tener las subvenciones no podía continuar con el proceso que tenían. Y que se veía inmerso en una serie de eres. Es decir, que no sé yo cómo seguirán estos eres, habiendo desbloqueado ahora las subvenciones. Imagino que podrá reflotar y seguir mintiendo y alentando el odio, no solo hacia España, sino hacia más de esa mitad de ciudadanos catalanes que no apoyan. Pero lo que estaba claro era que el nuevo gobierno catalán iba a desbloquear este parón que habían hecho de las adjudicaciones. Pero que lo haga el gobierno de la nación con el círculo. Eso es lo que no tiene sentido. Quiero hacer un matiz a una cuestión que has dicho, lo del mozo. Has comentado que por deferencia escribía en castellano, está en la ley. Quiero decir, está obligado a que si se le dirigen en castellano tenga que redactar esa denuncia en castellano. Ah, pues no, no, importante matiz. La defensa sostenía esto de la deferencia. Por eso yo transito. Claro, claro, claro. Pero si se encima la ley obliga, pues fíjate. Yo también lo había leído. Artículo 15, apartado 3º de la ley 39 de 2015. ¿Qué dice, profesor? Pues dice que los interesados que se dirijan a una administración pública en ese idioma, en castellano, tendrá que contestárseles en castellano. ¿Tiene la obligación la administración de contestarla en castellano? En dos supuestos. Pues por ellos, cuando hay lenguas autonómicas oficiales... ¿Esta sanción, este expediente es ilegal? Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal porque va contra las normas del procedimiento administrativo. Hay dos supuestos en los que hay que traducir los documentos en las comunidades autónomas que tienen un idioma oficial propio. ¿Cuándo ese documento tiene que surtir efectos fuera del territorio de esa comunidad autónoma? ¿Y cuándo los interesados así lo solicitan? Solicitan dirigirse a esa administración pública en castellano. Pero fíjate que esto que estamos diciendo está absolutamente escandaloso. Es decir, que primero ya es muy llamativo y muy inquietante que en el momento de la primera elección del 25 no se cese al director de TV3 y al director de informativos y de Cataluña Radio y se les reemplace por profesionales neutrales, buenos profesionales que actúen de acuerdo con la legalidad vigente. Eso ya es muy sospechoso. Eso no lo ha entendido nadie. Y a continuación nos acabamos de enterar de que desbloquean una ingente suma de dinero para que la máquina propagandista y adoctrinadora del independentismo siga funcionando. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es que además ese es el gran problema. Es que ya la conclusión, fijaos que lo que voy a decir... Pero ¿quién lo desbloquea lejos? Allí está el que... El gobierno de la nación. El gobierno de la nación que hoy es quien lleva la presidencia de la nación. Oye, pero permíteme que... Entonces mi conclusión, y sé que sonará terrible, pero es que no tengo otra conclusión. Es que parece como si el presidente de la nación fuera un infiltrado del independentismo en el gobierno de la nación. Porque vamos, o sea, es que no cabe en cabeza humana que en estas circunstancias se desbloquee ese dinero. O sea, vamos a ver, o son unos incompetentes ya de baba o están colaborando de manera subrepticia. Hay un temple de gaitas ahí. Claro. A ver, Fernando y Antonio Miguel, venga. Es que sí, es indignante. Bueno, con respecto a las multas, decir que en alguna ocasión, porque las multas se han cursado en otro idioma que el español, se ha alegado, por ejemplo, el impago de la multa o el hecho de que algunas prohibiciones en ayuntamientos de Cataluña estén solo en catalán, por ejemplo, para aparcar y cosas semejantes. Y al no entender el idioma, y es el obligatorio emprender el español, o sea, aplicar el español, pues no se ha pagado. Pero en cuanto a estas cosas que están pasando en Cataluña, alguien ha dicho, me parece que ha sido Julio, ¿no? Como en criterio, ¿qué le ha dicho? Bueno, esto, en fin, de los medios de prensa y toda esta cosa, es absurdo. Es absurdo si uno le presupone, como decía Alejo hace un momento, una intención que sería la de presuponer al gobierno. Claro. Pero es que a lo mejor hay que presuponerle otra cosa. ¿Otra cosa? Porque yo no creo que la acción de ningún medio gubernamental sea absurda. Es decir, saben perfectamente lo que hacen. Ellos son los que han autorizado esto. Son ellos. Es decir, ya no se le está pidiendo ni siquiera que cierre la TV3, que cambie los profesionales. No, los profesionales no harían ni falta, seguramente, la dirección de la emisora, etc. No, no, se le está diciendo sencillamente que no financien eso. Simplemente que no activen la subvención. Si tú no activas la subvención de Nación Digital y todos estos, se mueren. Porque no entra absolutamente nadie a ver eso. Entonces, permíteme que te pregunte, Fernando, ¿por qué lo activan entonces? Bueno, pues no me queda otra explicación. Tengo que explicarlo racionalmente. Y, desde luego, no tengo otra explicación más que el hecho de que el gobierno no quiere que esta situación cambie. Sí, sí, claro. Es decir, quiere mantener un sistema, un estatus quo, un sistema de cosas. El gobierno está pensando en una salida política determinada. El gobierno está como loco por encontrar otro puyol, digámoslo claro. Sí, sí. Está como loco por encontrar eso. Entonces, no quiere cegar esas vías de posibilidad de reactivar un cierto nacionalismo. Ya han salido dos o tres personas que se han postulado. Uno de ellos del PDCAT y otro ha sido, bueno, que ha intentado IZ durante estas elecciones. Lo que pasa es que le ha salido mal. Una postura de catalanismo moderado, razonable y presentable, para seguir manteniendo el sistema. Nacionalismo moderado es un oximorón, ¿eh? Tiene usted razón. Pero eso es lo que él intentaba decir. Hay que explicar esto. Absurdo no puede ser. Tiene que haber una razón. Esto está en manos de la vicepresidenta del gobierno y esto está en manos, en último término, de Mariano Rajoy y del gobierno de España. Cuando hacen esto, desde luego, tenga usted claro una cosa. Un fin político persiguen. Seguro. O sea, que no tenemos gobernantes directos, tenemos gobernantes malos. Antonio Miguel. Terminaré con un punto de disconformidad con alguna de las cuestiones que estáis diciendo. Venga. Es la siguiente. Por supuesto que el incumplimiento de la norma nacional, en este caso la que ampara y la que contradice la norma o el expediente que has puesto encima de la mesa, no nos debe sorprender. De todas las razones, porque esto se repite en Cataluña casi todos los días, desde hace años. Sí, pero no con el 155, don Antonio Miguel, que es ahí el kit de la cuestión, que eso es lo grave. Ya, efectivamente, pero atención al 155, vamos a ver. ¿Podemos velar porque los poderes públicos, en este caso los medios de comunicación públicos, sean escrupulosos a la hora de mantener una neutralidad en los discursos políticos o en las informaciones políticas? Perdón, no los discursos políticos, las informaciones políticas, por supuesto que sí. Más o menos. Evidentemente hay quejas, sobre todo de todas las televisiones autonómicas, de la televisión española, conforme a quien gobierne uno contra otro, etcétera, etcétera. Pero siempre se ha mantenido el respeto a la legalidad. Pero los privados, cada uno puede decir lo que le venga en gana. ¿Pero no los financieras? Momento, momento, momento. ¿Perdona? Es mi punto de discrepancia es el siguiente. Yo estoy en contra de las subvenciones a los medios de comunicación en términos generales. En términos generales. Lo que no podemos decir, lo digo por acotar, yo creo que probablemente estéis de acuerdo con lo que voy a decir, lo que no podemos decir es que no subvencionar a estos porque son independentistas. Esto no se puede hacer. Eso no se debe hacer ni se puede hacer. Antonio Miguel, es que en la realidad el no independentista no recibe subvención. No, no, es que no tiene que recibir subvención ni el independentista ni el no independentista. Pero yo le constato la realidad. Que ahí solo se reciben los que comulgan con el credo. Vamos al dato. El Puntawi dijo que sin las subvenciones correspondientes tenía que cerrar y que habría un expediente de ERA a principios de diciembre. Es decir, solo funcionan y solo pueden seguir adelante por estas subvenciones. Un segundo, que falta don Antonio Miguel por hablar, por favor, venga. Don Antonio Miguel ya habló. Me ha renautizado. Perdón, perdón, el profesor Antonio Alonso, venga. Bueno, Antonio Jesús, Antonio Miguel, Antonio Jesús. Ah, ¿usted se llama Antonio Jesús? Sí. ¿Qué me dice? Nombre de telenovela total. Ah, qué bueno, mire, no, no, vamos a cambiar su rotulación ahora mismo, por favor. Mientras no nos llames Maricarmen, nos puedes llamar como quieras. Venga, por favor, profesor. Estamos tratando el tema crucial. Antes abordábamos, aquí ya empezamos a tener dos aspectos claramente diferentes. Hemos abordado uno anteriormente, que es el judicial. El judicial está como está y lo tienen crudo, desde el punto de vista judicial. Pero claro, nos queda el tema político. Es que solo con los procesos judiciales no se va a acabar el problema que tenemos en Cataluña. Y el problema que tenemos en Cataluña, desde el punto de vista político, está muy relacionado con la fractura social que hay en Cataluña. Y la fractura social está en buena medida propiciada por todo esto, todos estos medios de comunicación social que están agitando a las masas. Y acaba de haber unas elecciones el 21 de diciembre en Cataluña. Y es que... Con nefasto resultado para el Partido Popular. Con nefasto resultado para el Partido Popular. Como es obvio, porque el problema del Partido Popular no es un problema de personas en Cataluña, es un problema de proyecto. Pero bueno, eso es otro tema del que podríamos hablar en otro día largo y tendido. El problema que tenemos en este momento es esa fractura social que hay dos millones de señores que, a pesar de los pesares y de lo que ha caído en Cataluña, siguen votando a estos señores. Son independentistas. Entonces, hay que buscar una solución política. La solución política que hay que buscar, desde luego, no es la de decirles a estos señores, no, pueden seguir ustedes haciendo lo que les dé la gana. El reglamento de la Cámara ahora, interprétenlo ustedes como quieran para investir a Puigdemont por vía, por Skype. No, hay que decir, mire usted, hay que cumplir las normas. Y hasta aquí hemos llegado. Y lo que hay que cumplir las normas, porque si no la situación se va a volver a peor. Desde el año 2014, ahora, en el año 2014, el 9 en el se celebró un referéndum que no fue ni la mitad de lo que ha sucedido ahora. Ahora hemos ido a mucho peor. Si seguimos sin hacer nada, si seguimos sin dar una solución política a este problema, la cosa irá mucho peor. Y efectivamente, no solo en Cataluña, irá en el resto de España, como he estado viendo y como yo llevo diciendo hace mucho tiempo, con el tema de la metástasis a Valencia, a Baleares, a Navarra, etc. Como está ocurriendo, efectivamente. Don Fernando, venga, y hemos hecho un documental de TV3. No, leímos sencillamente decir que no es la primera vez que Soraya salva algún medio de comunicación que está agonizando, ¿verdad? Por lo menos la tercera. Así que nada, nuevo bajo el sol. Pero ha puesto Antonio Miguel de Relivia una cosa que no vamos a discutir ahora, me parece, porque no tenemos tiempo y no es el objeto del programa, pero que es la legitimidad o la licitud, que no son exactamente lo mismo, del independentismo. Y ese es un debate que planea, que está ahí y que nunca se acaba de abordar, ¿no? Digamos, desde la base, desde el fondo. ¿Es lícito el independentismo? No estoy hablando del pensamiento o de los sentimientos o de la emotividad. Cada uno puede sentirse lo que quiera. No estoy hablando de eso. Que es a lo que él se refería, ¿eh? Yo creo. Por eso digo que hay un torneo muy resbaladizo. ¿Es lícito que se autorice la existencia de asociaciones políticas que tienen por finalidad romper la comunidad política, romper la unidad de España? ¿Es lícito eso? Todo un debate. Y ese es un debate muy de fondo. Hay muchos países europeos... ¿Lícito que no legal, no? No, yo no la legitimidad. Legitimidad, bien, bien. La legalidad es evidente. Claro, o sea, la legalidad debe adecuarse, en mi opinión, a lo legítimo. ¿Es legítimo eso? Es decir, un país, un Estado, de verdad, puede permitirse que haya una serie de señores que quieran reventar la comunidad política, cuya finalidad es destruir la comunidad política... ¿Con dinero del Estado? Bueno, eso ya la... Que encima desfinanciamos es de traca. Pero eso es legítimo, de verdad. Y eso es lo que un día debemos de abordar, porque aquí, digo aquí en España, me refiero, llevamos muchos años diciendo cosas como que, no, no, si es muy legítimo que quieran ser no sé qué. Oiga, no, no es legítimo que usted quiera destruir España. Eso no es legítimo. Y repito, hay muchos países europeos donde constitucionalmente está prohibido poner en tela de juicio la unidad... Francia, Francia, la unidad de la nación francesa. En Portugal también, ¿no? Aquí no. Efectivamente. Bueno, tiempo ya de ver este documental. Les hemos avanzado el tráiler. Vamos a ver algunos aspectos para que saquen ustedes sus propias conclusiones de qué es lo que sigue haciendo TV3. Como, desde luego, está centrado en cuatro colegios electorales. En este documental se ha intentado dar la voz a la gente que fue a votar, a la gente que organizó esconder las urnas, que estaban absolutamente compinchados y conchabados todos para sacar las urnas ahora por aquí, cuidado que la policía, la Guardia Civil está en este otro colegio, sacarlas ahora. Es decir, van a ver cómo se montaba y qué es lo que pensaban en ese día frenético algunos de los organizadores. TV3, prime time, 36% de share. Artículo 155, vean. No es va interceptar ni una urna a tot el país. La policia, la Guàrdia Civil, se'n van dur a alguns col·legis, també als Mossos d'Esquadra, però en cap cas va poder interceptar ni urnes, ni paperetes, ni sobres. Quan ja van arribar, ja estava el material dintre, hi havia els representants de l'administració, van cridar si algú havia estat convocat com a membre de mesa. Jo crec que ningú, perquè no van arribar les notificacions, perquè les van incautar. Una senyora que parlava amb accent andalús, que era la representant de la Generalitat, ens va dir, mireu, les notificacions a les persones que havien de formar les meses no han arribat, nosaltres estàvem a dins i vam dir, doncs ens presentem voluntaris. Els serveis d'intel·ligència espanyols, doncs, van estar atacant contínuament el centre de telecomunicacions de la Generalitat. Va ser una constant haver d'estar trucant a determinats telèfons que donaven AIPs i també contrasenyes. La policia va venir perquè el que volien és captar la imatge del president que no pogués votar. Això hauria anat molt malament, perquè molta gent hauria agafat por i no hauria sortit. Un cop es van emportar les urnes, els representants de l'administració que ve allà organitzant el col·legi i ens van dir que el col·legi quedava clausurat. La frustració de veure que ha durat poquíssims minuts des que s'ha obert a col·legi i gairebé ningú ha pogut votar va ser molt gran, perquè va ser una sensació d'impotents. En un moment de terminar entrem en una dinàmica d'entretenir-los molt, posar-nos davant, perquè la idea era que si estaven aquí no estaven en un altre col·legi. Un cop allà vam seure davant de les furgonetes per mirar de protegir i allà va començar la càrrega. L'acció pacífica no violenta no és acció passiva, tot el contrari. El que s'hi permet és sentir-se en una fortalesa defensant uns drets com era el dret de vot. A mi em va sorprendre una mica la naturalitat en què allò es portava. I aquella sensació de normalitat enmig de la injustícia més absoluta que era que s'hagués pagat a gent i que ens prohibissin votar, em va fer creure que potser ens en podíem sortir. Van voler que fos tot absolutament escrupolós. No van voler que hi hagués cap element que pogués semblar que allò no era una votació en tota regla. Va ser un procés, malgrat tots els impediments, d'una netedat i d'una pulcritud extrema. TV3, Primetime, martes por la noche, 36% de Cher, més de un milló de catalanes vieron este reportatge que no se habría emitido, evidentemente, si el gobierno hubiese intervenido la televisió pública, cosa que no era fácil, pero pese a su dificultat, la enjundia de tener que destituir, tener que controlar determinados periodistas, no lo hicieron. ¿Es permisible? ¿Cómo os habéis quedado al ver esto? Javier, yo me quedo bastante alucinado y enfadado. Las cosas como son. Enfadado. Enfadado porque una televisión pública, una vez más, se dedique a servir a los intereses de un grupo bastante pequeño y que lo que busca directamente es continuar quebrando la convivencia. que se le dé no solo voz, sino aire y empuje a un discurso épico en el que se habla de que el Estado, cuando defiende derechos, ataca a estas personas, a que se pegó a gente, a que, oye, era una injusticia lo que estaban sufriendo, a que se podían salir con la suya. Claro, todo este discurso, que ya lo hemos hablado bastantes veces... Perdona, Juli, por las imágenes que solo han puesto, evidentemente, las imágenes de alguna violencia de la policía, que se tenía que haber evitado, pero que no solo han puesto eso, no han puesto... Se tenía que haber evitado. Se tenía que haber evitado bien, pero no han puesto todas. Claro, claro. Los ataques que recibió la policía, vamos... Es decir, las provocaciones que recibió la policía, los ataques que recibió la policía, gente que estaba en los colegios descolgando a la policía y arrastrándola a través de las alambradas, insultos, escupitajos, agresiones... Toda esa parte no existió para ellos en este documental. Esto era la Arcadia feliz, ellos se iban a ejercer un derecho, lo habían contado, podían ir a votar tranquilamente, y entonces, no se sabe cómo, de repente apareció ahí el Estado, una especie de ovnis, los descargó y empezó a repartirles zurrazos, y pobrecitos se vieron sobrepasados por la situación, porque ellos siempre han sido todos muy pacíficos. Que haya una televisión pública contando esta especie de cuento para no dormir, con total impunidad, porque la tontería supina de bloquear una serie de IPs que no provengan de Cataluña para que no te lo puedas descargar, al final no te exime de haber emitido el documental y del posible delito en el que estés incurriendo. Claro, a mí me cabrea que eso pase, pero también me cabrea una vez más la inoperancia y la laxitud que tiene el Estado español con la televisión catalana y con este tipo de cosas. ¿Estado español también llamado España? Bueno, sí, sí. ¿Fernando? ¿Fernando? Bueno, pero esto obedece a la construcción de un relato que es lo que están haciendo ellos allí, ¿eh? Sí, sí, lo hemos hablado muchas veces. Esto es una locura, porque esto que está contando básicamente es mentira, y es la peor de las mentiras, porque es una media verdad donde coge una serie de elementos que sí que son ciertos, que un policía pegó un perrazo a alguien, pues evidentemente que le pegó un porrazo. Pero es que hay 39 policías heridos. Al terminar aquella zarabanda del 1 de octubre, el presidente de la ANC dijo que no se veía nada semejante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Son sus palabras literales. No había habido una violencia igual en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sus 800 heridos, supuestamente, 800 heridos, hay cuatro que fueron al hospital, cuatro atendidos en el hospital, de los cuales dos son heridos leves. Y uno a un señor al que le dio un infarto por participar en aquella jornada, bueno, pues por la emoción del momento, supongo. Es decir, estos son los que fueron. A cambio de cuatro señores que fueron al hospital, 39 policías tuvieron que ser atendidos. Pero esta es la construcción del relato. Yo creo que menosvaloramos, de verdad, el poder de la ideología, el impacto que tiene la ideología en la gente. Es decir, realmente hay una serie de gente a la que se lea el relato del que estamos hablando, al que nos referimos. Está recreando una cosmovisión, un mundo del que es imposible sacarles. Precisamente por eso cabe más que por otra cosa la censura al gobierno. Porque el gobierno, a través del 155, de una aplicación a largo plazo del 155, tenía la posibilidad de haber secado las fuentes de todo este odio y de todo este disparate y de toda esta ideologización. Y no lo ha hecho. Y con eso ha perdido una oportunidad histórica, no el gobierno. La oportunidad la han perdido los catalanes, Cataluña, los españoles y España. Bueno, pues así están las cosas. ¿Ha visto usted la película Cabaret? Sí, sí. En el año 70 y pocos, dirigida por Bob Foz, yo no digo que sea lo mismo, pero acaba una escena donde se canta Tomorrow belongs to me y también relatan épicamente un nacionalismo... El mañana me pertenece, ¿no? El mañana me pertenece, que no tiene nada que ver con este nacionalismo, por supuesto, no estoy estableciendo comparaciones odiosas. Hombre, bueno... Bueno, déjenme no entrar en esa trampa. La base de octubre nada es la misma. Pero me ha recordado este reportaje de TV3, el Tomorrow belongs to me, cantando y con el estupor de aquel anciano que veía a esos jóvenes nacionalistas establecer esa épica del nacionalismo que Unamuno llamaba aldeanismo y que está en español a veces. Tomorrow belongs to me. Sí. Claro que sí. Bueno, Kake Minuesa, buenas noches. Ya falta decir, hablando de aldeanismo, Kake Minuesa Gandiense... Bueno, le veo elegantemente vestido. Bien. Se agradece. Sí, porque cuando voy a las manifestaciones voy de negro para ir discreto. Aquí puedo venir con tranquilidad. Y para no mancharse. Más de una cosa por visto. Bueno, Kake, Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Mira bien? Bien, feliz año, ¿cómo estás? Igualmente, igualmente. Cuéntanos, porque creo que el año pasado, por estas fechas, si no recuerdo mal, te fuiste a Irak. Estuvimos en el frente con los soldados españoles que estaban ahí batallando contra el ISIS en Irak. Y bueno, hemos... Bueno, la verdad que Simón de Montfort, que nos dio ahí una entrevista y ahí lo pasamos bastante mal... ¿Quién es Simón de Montfort? Pues es un soldado español que lucha contra Daesh y que tiene este nombre que rememora a las cruzadas, ¿no? Son de los voluntarios españoles que van a luchar contra Daesh. Las cruzadas vigentes, dice Fernando. Las cruzadas vigentes. No, las cruzadas vigentes. ¡El vigente! Ah, el vigente, vale. Bien, te digo vigente, digo, no entiendo. ¿Parecéis del comité ejecutivo del PSOE? No, es que es una cosa que se llama vocalización, don Alejo. Si no se vocaliza bien, no hay manera de entender. Es una voz de vocalización. Se llaman el pasmal del PSOE. No, no, lo digo porque yo no sé... Bueno, entonces, ¿a qué? ¿Dónde estábamos? Bueno, estuvimos el año pasado con Simón y Simón, bueno, pues es un... aparte de ser un español que lucha contra Daesh, es valiente, caballero y cruzado, es una persona que en todo eso va el honor. Y en el honor, pues nos ha dado una entrevista en una interesante charla en exclusiva que hemos publicado en su versión más amplia en OK Diario, pero que traemos aquí los mejores momentos para el gato. Y es que nos muestra la batalla, la última batalla en Raca, en el último bastión en la capital conquistada al Daesh, casa a casa y prácticamente cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque había dos dificultades, una es las minas, las bombas y otra, los civiles. Y luego esos terroristas que se han escapado con los refugiados, bueno, si quieres te voy contando un poco... No, 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 eso ahora, pero ¿este combatiente español ya ha acabado su misión, digamos, ya está de vuelta en España? Claro, si fuimos a Irak y hicimos dos partes y esta sería la tercera, me da que haremos la cuarta. Porque como sabéis, aquello no se termina y Simón cree que tiene cosas que hacer y que las cosas están bastante, bueno, revueltas por ahí. En Siria la cosa no está clara, en Turquía la cosa no está clara y todas estas milicias, porque él venir hasta aquí, él domina, está donde los permerga, el IPG, bueno, estas milicias dominan una zona. Entonces para llegar hasta aquí tiene una odisea, una película y una entrevista que sería muy interesante relatarla. Pero es que en cuanto se acaba el enemigo común que es Daesh, tú imagínate lo que se queda ahí. Turquía, Irán, ahí la cosa, pues, pintará, pintará con muchos episodios televisivos. ¿Cómo se puede, o en qué condición se cataloga, digamos, a Simón? ¿Es un combatiente? ¿Cómo le reconoce por el gobierno español? No sé si tiene algún tipo de reconocimiento, de no. El ejército español no les reconoce, pero lo cierto es que si tú has luchado con los aliados, si tú has indicado dónde está el cuartel general y la coalición ha disparado y ha bombardeado, pues no tendría sentido que a ese soldado aquí le detuvieran. Entonces, nosotros no podemos ni desvelar dónde ha sido la entrevista, ni si está aquí en España, ni dónde hemos... ni si volverá o si ha vuelto. Pero sí que es cierto que en teoría no hay ningún argumento legal o jurídico para encarcelarle cuando ha sido un soldado que ha estado batallando con la coalición, ¿no? Bien, bien. Vamos a ver este reportaje. ¿Tú ves esta bandera y qué sientes? ¿Qué te viene a la cabeza? Se me pasan por la cabeza todos los crímenes, la barbarie, el genocidio que han cometido estos criminales. Esto lo tomamos prestado de un Das que había caído. ¿Le quitasteis del uniforme? ¿Lo arrancasteis? Sí. Nadie se puede sentir orgulloso de haber quitado alguna vida. Es algo que se hace por obligación porque si no acabas con ellos se van a acabar con nosotros. De hecho, se ha visto cómo actúan. Pero sí, lamentablemente a esta gente no se la para rezando. Aparte de rezar hay que usar la violencia. ¡Por la próxima! Si te pasa por la cabeza que puedan venir ahora mismo y no iban a venir a darte los buenos días, que puedan entrar en esta cabaña y ametrallarte. Cuando uno ha vivido tan cerca del horror, tan cerca de la muerte, de alguna forma uno se familiariza con esa situación. Nosotros estuvimos casi mes y medio en Raqqa, en la primera línea de Raqqa, a 100 metros del estadio de fútbol porque era el último bastión de ellos y eran 24 horas lo que nos llovían disparos, rockets y todo tipo de... Entonces, cuando uno ha visto al enemigo tan cerca y se ha familiarizado con eso, yo creo que ya el miedo, de alguna forma, no sé si es que se disipa o no se acostumbra a vivir con él, ¿no? Pero... podría decir que no hay miedo. Haciendo balance y ahora en la distancia, ¿crees que ha valido la pena? El sacrificio en lo humano, en lo personal... Yo creo que muchas veces tomamos riesgos en la vida, riesgos políticos, riesgos ideológicos, riesgos de todo tipo. Para un genocidio es lo más importante que una persona puede hacer en la vida. Con lo cual, no es que haya valido la pena el haber ido o no, es que da sentido a la vida. Cosas como esta, ¿no? Nosotros estábamos en punta de lanza enfrente del estadio de fútbol. Otra posición nuestra que había a 50 metros nuestra de otro edificio fue incendiado con rockets incendiarias por parte del DAS. Los compañeros tuvieron que salir in extremis. Con lo cual, hemos estado más de un mes en primera línea y no enfrente, sino rodeados prácticamente por los terroristas. Hemos visto caer muchos enemigos muy cerca y lamentablemente hemos visto también caer compañeros. ahí estamos ante un ataque del DAS estamos reponiendo las balas o los cartuchos para responder. Se oyen de fondo los disparos que están impactando a la habitación contigua a nosotros. Y en ese momento que estás en una cuarta planta que te están intentando venir el DAS por debajo. ¿Qué sientes? En ese momento sientes que de ahí no vas a salir. Ahí ves que de ahí no vas a salir. Entonces lo único que pretendes ya es vender tu piel cara. Es decir, no voy a salir pero conmigo se van a ir todos los que puedan. rabia y pena. Hay un momento que podéis acabar con los terroristas y hay un momento que recibís una orden de dejarlos salir. Nos dio muchísima rabia tener que obedecer este tipo de órdenes. Cuando ya ves que tienes al alcance de la mano el asalto final tienes asignadas la vivienda donde vas a hacer el asalto final y vas a acabar con estos terroristas y te vienen órdenes de la coalición supuestamente donde se les va a dar una tregua de un día después fueron dos y después fueron tres días para que pudieran salir los últimos terroristas del DAS a uno le resulta muy muy difícil en esos casos obedecer órdenes porque por encima de la obediencia está el honor está lo que uno entiende que es lo que debe de hacer. Sí, efectivamente al final salieron muchos terroristas escudados en los civiles que ellos mismos habían secuestrado y fueron sacados de la ciudad y protegidos por los mismos que tenían que haberlos aniquilado. Estos claramente son dos terroristas van con ropa para militar intentan camuflarse Ahí lo tienes. Bueno, ojo que queda algo más el reportaje sobre todo lo que puede ocurrir en España dice incluso que atención que podría ocurrir algo en el parlamento español yo decía al comienzo bueno, está preparada España más lo que ocurrió en agosto en Barcelona bueno, caca interesante dice nadie se siente digamos obligado a quitar una vida a esta gente no se le para rezando solo con la violencia es lo que han tenido con el paso del tiempo y estás obligado a utilizar las mismas armas que ellos para pararles Sí, bueno él siempre ha denunciado el buenismo entonces dice que ellos vienen a degollarnos y es curiosa la reflexión que me imagino que veremos en la segunda parte de dónde están los terroristas los yihadistas que se han escapado no solo entre los civiles sino por los túneles por esos túneles que luego se han ido mostrando y que fueron construidos por los prisioneros por los yasidíes por los que tuvieran ahí ¿no? ¿dónde están? por ejemplo es muy fácil no alertar a la población y decir que no están todos en África pero no hay ninguno de ellos en Europa no tenemos que estar prevenidos y a lo mejor decirlo públicamente pues eso es lo que él nos alerta y nos cuenta ¿por qué se fue Simón de Monfort a Irak? porque te llega a decir que es lo más importante que uno puede hacer en la vida el ir y acabar contra este genocidio ¿por qué deja todo y se va? si yo te he dicho que es una persona yo he vivido con él ahí en la trinchera y es una persona de honor con valores y que cree en lo que hace y él no podía soportar pues como cualquiera no puede soportar quedarse mirando la televisión y ver cómo le cortan el cuello a la gente ver lo que ocurre en París en Bruselas es una persona que tiene una formación militar y que dice pues hasta aquí hasta aquí y además él a lo largo de su vida ha trabajado en ONGs en diversos países que tampoco hay muchas pistas de su trayectoria pero él es una persona que cree en lo que hace que tiene principios que tiene valores y que va a luchar contra los que quieren matarnos y no era el único había algunos otros había más sí, sí había otros españoles que también entrevistamos incluso bueno algunos que más que ser españoles dominaban el español pero bueno no lo hemos puesto pero pero sí él también hace mención de los otros españoles que han estado ahí bueno atención porque dice textualmente que se están preparando días momentos duros y que guarda relación también con nuestro país vamos a escucharle y tenemos que tener miedo yo creo que se está preparando momentos muy duros y muy difíciles para Europa por parte de estos yihadistas nos esperan días cuando uno ve el tipo de personas que tiene enfrente en Siria en Irak en Raqqa y ve que gente como esa hay en Europa uno no puede más que esperar lo peor imagínate que a España ya no que lleguen mil ni cien ni veinte cinco islamistas radicales dispuestos a inmolarse te toman el parlamento español cinco o sea es muy difícil cometer un atentado y salir ileso y salir y denle pero cuando uno está dispuesto a morir por algo es difícil parar sí, sí el estar dispuesto a morir el inmolarse es el punto que tienen de ventaja sobre un ejército normal lo digamos porque claro ahí puedes ir a cualquier parte no tener nada que perder y es que bueno hablamos mucho tiempo y nos preocupamos por las cosas locales que está bien cuando digo locales es Cataluña y lo demás pero ¿qué ha pasado con las víctimas del atentado en agosto? bueno sabemos que uno de los terroristas le dio al me gusta en Facebook en los voluntarios españoles contra Daes y sabemos que también les enviaban mensajes sabemos que se están esos terroristas informando de lo que se hace aquí contra sus hermanos asesinos pero para ellos serán hermanos musulmanes entonces la pregunta es ¿estamos preocupados por esto? ¿estamos poniendo toda la carne del asador? los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado yo sé que están trabajando pero desde los medios de comunicación nos callamos demasiado para luego ir y sacar al de la guitarra con el Imagine o el de People y las flores y las velas pues yo creo que esto hay que contarlo y yo por eso se lo agradezco que pongamos aquí en el gato estos reportajes porque es difícil y algunos medios no lo quieren contar no sé por qué Fernando ha dicho algunas cosas que son muy crudas yo no sé si es por el buenismo que él defiende pero vamos el asunto de los refugiados y como dentro de mucha gente que venía huyendo de una realidad esta gente se coló y luego asuntos como oye que esto hay que estar preparados el tema de inmolarse que es como un activo que tienen ellos cualquier operación militar que se haga siempre cualquier operación de este tipo el tipo comando se piensa antes en cómo se va a salir que en cómo se va a entrar el problema es que esto los trastoca todo absolutamente todo hasta ahora los terroristas no querían morir querían que muriesen los demás aquello que decía Pat donde que había que hacer que el que muriera por su patria fuera el enemigo el soldado propio bueno pues esto está en lo mismo lo que pasa es que ahora ya eso ha cambiado por completo y las circunstancias que tenemos son mucho más complicadas efectivamente se ha dicho ya desde hace bastante tiempo aunque a estas cosas se le procura poner sordina están entrando muchos islamistas radicales a partir de los flujos de refugiados pero hay muchos que se han criado ya aquí es decir que tampoco es que sea esa la única razón sino que se están criando en las ciudades de Europa estamos asistiendo a unos fenómenos a los que no se pone coto por cuestiones dogmáticas ligadas a las concepciones multiculturalistas los cuales se está permitiendo que crezcan sociedades dentro de nuestra sociedad sociedades paralelas sociedades dentro verdaderos caballos de Troya las no-go-sons en toda Europa ya hay algunas en las ciudades españolas de África del norte de África yo varias apreciaciones para dar mi opinión sobre lo que estáis diciendo yo he estado en los campamentos de refugiados de Lesbos y en los campamentos de refugiados del Pireo son clases medias fundamentalmente que huyen de la guerra los terroristas que viven aquí mayoritariamente se han criado aquí tienen pasaporte británico-francés y los que vienen de allí vienen a través de la T4 es decir difícilmente se cuelan con los refugiados pero independientemente de eso pero no entran por Turquía Antonio Miguel independientemente de eso si pueden entrar por Turquía es verdad pero no entran en las balsas de los refugiados que van con las madres como hemos visto pero hay una cosa que me ha llamado la atención de este señor ¿tiene algún móvil religioso? lo digo porque él se arroga el nombre de Simón de Monfort Simón de Monfort era una persona muy católica que daba misa antes de las batallas que era de Toulouse bueno esto nuestro historiador lo sabe mejor que yo entonces me llama poderosísimamente la atención aparte de la denuncia y el espectacular reportaje que has hecho que nos ha alucinado de nuevo de nuevo aparte del valor que tiene tu reportaje el personaje en sí mismo Simón de Monfort me llama poderosísimamente la atención ¿qué le mueve exactamente a hacer eso? en seguida contesta Kake profesor ¿alguna reflexión también al respecto? no yo sobre el tema este creo que el mayor peligro que tenemos es lo tenemos internamente en los países de la Unión Europea fundamentalmente en Estados Unidos porque claro la derrota que está teniendo sobre el terreno el DAES no acaba con el problema es verdad que no están podiendo mantener el territorio que habían conquistado fundamentalmente en el 2014 que fue el año en el que tuvieron una mayor expansión territorial pero eso no significa que hayamos acabado hay que decir que también en este sentido el cambio de estrategia que el Pentágono adoptó desde la llegada de Donald Trump para la presidencia ha sido eficaz la táctica de rodear y aniquilar que Estados Unidos ha llevado a cabo sobre el terreno en Siria y en los sitios que estaban ocupados en las ciudades que estaban ocupadas por el Estado Islámico ha dado resultados esta táctica consistía en rodear al enemigo en las ciudades en las que está y no dejarle escapar como había sucedido anteriormente que se les ganaba terreno pero ellos se movilizaban hacia otro sitio sobre todo tenía otro sentido muy importante esta táctica era rodear y aniquilar para no permitir que precisamente los combatientes del ISIS se volviesen a sus países de origen y creasen allí células terroristas que pudiesen atacar en los estados occidentales por lo tanto eso ha sido eficaz es verdad que ellos también han cambiado la táctica ellos han intentado huir como podían han intentado acelerar y introducirse en los estados occidentales y crear nuevas células terroristas por lo tanto el problema lo tenemos aquí y lo tenemos para largo pero lo que sí hay que decir es que cada vez estamos tomando más conciencia de que esto es un problema global y se están adoptando soluciones cada vez más globales es verdad que los servicios de inteligencia de los distintos países occidentales a raíz de los atentados que hemos vivido en Europa han adoptado medidas de mayor coordinación que yo creo que se van a reflejar en una mayor eficacia de la lucha contra terrorista frente al estado islámico en nuestras propias casas y yo espero que poco a poco esta lacra del terrorismo que es muy difícil de combatir porque efectivamente el componente novedoso que tienen estos terroristas es que están dispuestos a morir ellos mismos con lo cual es muy difícil de combatir pero sí que creo que estamos en unos términos de eficacia razonables que se han podido evitar bastantes atentados en esto España precisamente es un país que puede presumir y toco madera no vaya a ser que tengamos un disgusto dentro de poco pero sí que creo que España está llevando una lucha eficaz contra este tipo de terrorismo caque minuesa muchísimas gracias por haber estado esta noche en el gato gracias a vosotros si te fijas en la entrevista tiene detrás a la virgen de guadalupe eso es es muy creyente él es muy creyente Simón de Monfort era muy creyente caque gracias buenas noches bueno algún asunto más venga que hoy me gustaría debatir en el gato me gustaría que no sé si podemos ver tener las imágenes de Jorge Moragas Jorge Moragas como saben es el es el nuevo embajador de España ante la ONU la organización de las Naciones Unidas pues bien según hemos podido saber hoy Esquerra Republicana va a pedir explicaciones al gobierno sobre los gastos de la residencia de lujo que Moragas va a tener en Nueva York dimitió digamos como jefe de gabinete de Mariano Rajoy el día después de las elecciones catalanas y a final de enero va a desembarcar en Nueva York y según dicen fuentes del parlamento español cuando se haga el traspaso de la cartera va a trasladarse a una vivienda en Nueva York de más de 80.000 euros al mes y la pregunta que me gustaría lanzar a la mesa es si un cargo de esta enjundia porque dentro de la carrera diplomática sin lugar a dudas es bueno uno de los mejores cargos dentro de la carrera diplomática pero es admisible que se traslade a un domicilio cuyo alquiler son 80.000 euros al mes al mes Alejo la pregunta supongo que es la retórica no Gonzalo no 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 yo no sé Alejo no sé si le extrañaba vamos a ver a ver en todos aquellos todas aquellas capitales donde hay una embajada hay normalmente un edificio unas instalaciones donde están los servicios de la embajada y anexos los servicios consulares y después está la residencia de embajador yo en mis 15 años del Parlamento Europeo que he tenido que viajar mucho por razones de mi trabajo he estado en muchas embajadas en todo tipo de países no solo españolas sino británicas francesas alemanas y y y checas bien entonces es práctica habitual que eh la residencia de embajador sea una residencia digna o sea claro no puede ser un apartamento es decir ¿por qué? porque en esa residencia se celebran recepciones se celebran cenas se celebran actos claro entonces es decir no es que sea la residencia de él entonces estamos hablando de otra cosa vamos a ver si la noticia yo la noticia la verdad pero vamos a ver que no es que sea la residencia si es la residencia particular de él 80.000 euros no es que un embajador no tiene residencia particular si es un edificio para que cumpla las funciones encomendadas propias de la embajada pues me parece la residencia del embajador la residencia del embajador de cualquier país y no digamos ya de los países más importantes del mundo es una residencia que normalmente es grande y tiene un nivel de confort importante y mucho espacio porque no es su casa o sea es una instalación del estado español allí para hacer muchas cosas lo que pasa que el embajador vive allí pero lo que Manhattan no es barato pero lo que tiene el embajador a su disposición o sea lo que es su casa dentro de la residencia lo que es su casa es un dormitorio otro para los niños dos baños una cocina y un salucito esto es lo que él tiene el resto la pregunta no es si podemos utilizarlo para otras cosas la pregunta es ¿qué se ha gastado en anteriores residencias de embajadores? hay una desviación no, no, no esta es la misma que debía tener la anterior la pregunta concreta que va a hacer la diputada Esquerra es ¿cree necesario el gobierno una residencia de lujo en una de las zonas más caras de Nueva York para el correcto desempeño de las labores diplomáticas en este caso de Jorge Moragas 80.000 euros la respuesta es sí es la misma que era sigue siendo la misma no se ha cambiado si es la misma la pregunta es absurda es la misma es seguro y además te diré una cosa hombre por cuestiones de seguridad y demás debería ser la misma escúchame un apartamento un apartamento pequeñito pequeñito es eso un salucito una cocina un baño y un dormitorio nada más un solo espacio casi un apartamento en el piso 17 de un gran edificio en la séptima avenida te puede costar fácilmente 10 o 12 mil dólares sí claro vamos a ver a mí un apartamento fresquiche durante 7 días me costó 1700 euros eso es entonces claro en la 49 con la décima si él tiene una residencia él no es que no es de él jolino así lo entendemos si la residencia del embajador de España ante la ONU que es ahora está él dentro de tres años estará otro si esa residencia está en un buen sitio de Manhattan y tiene pues lo que ha de tener la residencia del embajador para desarrollar sus funciones pues vamos a decir no sé me lo invento 300 metros cuadrados eso puede valer la intemerata ¿me entiendes o no? el precio del alquiler en Nueva York es carísimo pero lo que dice Julio es interesante ¿ha habido algún cambio? es una pregunta demagógica y estúpida lo que yo no entiendo es que la izquierda republicana ¿qué cree? ¿que se lo van a quitar del FLA o algo así? no entiendo la preocupación con el gasto de España en primer lugar y en segundo lugar la izquierda republicana en los temas de embajadas debería no decir nada yo te lo puedo decir mira me estaba resistiendo a decir puede ser un poco demagógico pero que la acción exterior del presupuesto de Cataluña asciende a 40 millones de euros claro 40 millones de euros entonces es un poco una burla del destino que una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña con razón o sin ella ahora entrar en el asunto haga esta pregunta ¿no? solo las supuestas embajadas del gobierno de Cataluña en el exterior ascienden a 25 millones de euros pero la totalidad de la acción exterior de Cataluña 40 millones de euros entonces ¿podrá hacer esta pregunta un diputado de Guadalajara o uno de Cuenca pero una de Esquerra Republicana de Cataluña tiene esta fácil respuesta que tiene un poco de demagógica estoy seguro que la residencia del embajador del Reino Unido de Alemania o de Italia debe ser mucho más grande y mucho más cara pero no llegaremos nunca a ninguna conclusión si no establecemos un análisis comparativo sobre la situación si es o no nueva la residencia que tú dices que no y yo creo también como tú que será la misma pero es que no lo aclara la diputada de Esquerra lo mínimo que podía hacer era aclararlo y fundamentar su pregunta la diputada una de las preguntas también quiere saber si es la misma que la anterior claro que sí porque justifique bueno a ver profesor yo dos cosas porque además es que este verano este verano está en Nueva York y además conozco casi todas las dependencias que tiene España en Nueva York porque las he visitado este verano y he de decir que no tienen ningún lujo o sea están en buenos sitios pero a mí me han parecido cosas razonables he estado visitando al consul el consulado de España en Nueva York este verano y me parece que la oficina consular que tiene España en Nueva York es una oficina muy razonable y no tiene ningún lujo está en una buena zona muy cerca de la quinta avenida he estado en el Instituto Cervantes incluso que es un edificio muy particular de Nueva York pero tampoco hay mucho lujo en el Instituto Cervantes de Nueva York además yo me esperaba otra cosa del Instituto Cervantes de Nueva York quiero decir que las dependencias no conozco la residencia del embajador pero es verdad que las dependencias de España para las distintas funciones del sector exterior de los consulados etcétera no tienen ningún lujo y otra cosa hombre que Esquerra Republicana como se ha dicho no de lecciones aquí de nada porque el otro día también en el Parlamento una señora la diputada que le estaba interpelando al señor Rato está dando lecciones de marca España de que si la marca de España fundamentalmente se ha visto ensuciada por Cataluña por cierto atentos el día 25 de este mes de enero jueves se inicia un ciclo de historia un nuevo ciclo de historia episodios de la historia de España y quien lo imparte pues nuestro historiador de cabecera Fernando Paz don Fernando cuéntenos detalles de este curso que se inicia el jueves dentro de dos semanas pues efectivamente como usted bien ha dicho el jueves 25 comenzamos un curso de nueve sesiones los jueves cinco y media de la tarde si no recuerdo mal cinco y media cinco y media de la tarde en el Club de Amigos de Intereconomía sobre episodios de historia de España empezaremos un poco por el principio contando desde donde viene nuestro nombre de España y terminaremos pues allá cuando alboree la semana santa el jueves anterior a la semana santa pues con los últimos episodios del siglo XX ¿Cuál es el primer episodio? El primero es sobre la llegada de los fenicios los cartagineses las llamadas colonizaciones históricas tartesos que es una parte de la historia de España creo que muy sugestiva y de la que se están haciendo descubrimientos sobre todo de tartesos últimamente bastante interesantes Día 25 Club de Amigos ya lo saben en el 91 616 2464 o pueden meterse en la página web en intereconomia.org creo que esa no es la página del club pero bueno no hagan caso a esa que es porque el club tiene página web propia y si no escriban al mail mucho mejor club arroba intereconomia.eu o llamen al número de teléfono y se pueden dar de alta en este fantástico curso muy interesante por cierto ¿Quién se lleva el gato al agua? Las votaciones que han hecho todos ustedes a través de la aplicación de YouTube en los teléfonos móviles lo voy a mirar porque se ve en tiempo real el gato al agua esta noche se lo ha llegado a su buen juicio y entender Fernando Paz así que don Alejo si no le importa entregarle el gato a Fernando profesor muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche muchas gracias Gonzalo enhorabuena por el gato buenas noches Julio gracias buenas noches Alejo buenas noches vamos a ver ¿cómo nos pasa el expediente sobre los premios como se han dado no pero si lo puede ver usted usted se vota a sí mismo con lo cual me corro la envidia me corro la envidia señores que les dejamos ahora con el editorial y atención el sábado programa especial sobre las pensiones el editorial de Julio Ariza que lo disfruten hasta ahora ¿cuándo, cuando, cuando, cuando? I can't wait either tell me, cuando, cuando, cuando say it's me that you saw tell me, cuando, cuando, cuando